Pues ya estamos en directo de nuevo, ya estamos en el tiempo de tertulia, en el tiempo de opinión, de análisis. Les hemos contado la actualidad desde las 7 en punto. Ahora es el momento de desmenuzarla y de someterla al escrutinio y al juicio de nuestros analistas, de nuestros comentaristas. Dicen que es la mejor tertulia, no seré yo, insisto, el que lo desmienta. Hoy están con nosotros Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenos días, España. Muy buenos días, Rafa, y a todos los contertulios. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Mazalia Aguilar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues hoy encantada de la vida, porque estoy coincidiendo por primera vez con mi letrado favorito. Sí, señora. Buenos días, España. Y Paco Trejo. La capitana siempre tan amable. Paco Trejo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues encantado de recibirte también en este estudio y esperemos que en la siguiente hora y media podamos, ya digo, comentar el que sin duda es el tema de las últimas horas, que es la detención del prófugo. La detención del huido de la justicia, Carlas Puigdemont, hasta ayer duró su aventura absolutamente enloquecida. Yo decía a las siete de la mañana que la forma que tienen las madres de que los niños traviesos o despendolados vuelvan a tomar contacto con la realidad es coger la zapatilla y estrellarla contra el trasero. Después de eso, cuando eso sucede, los niños normalmente pues tienen unos segundos en donde se quedan impactados y reaccionan pues o bien llorando, haciendo pucheritos, pero en todo caso se dan cuenta de que su tontería ha llegado hasta ahí, hasta justo el momento en el que la zapatilla impacta con el trasero. Pues algo así le debió ocurrir ayer a Puigdemont al pasar la frontera entre Dinamarca y Alemania, que al entrar en territorio Merkel pues comprobó lo dura que es la realidad. Y la zapatilla. Efectivamente, la zapatilla de doña... Que eso que venía derrapando, ¿eh? Bueno, no sé cómo habéis visto todo este esperpento de los últimos días y de las últimas horas. Podéis empezar por donde queráis. Yo creo que Javier Ortega Smith sería la persona idónea para el comienzo, porque entre otras cosas, yo le llamo siempre el azote de los golpistas, me mira siempre y se sonríe, pero nunca mejor dicho. Eso es por lo de la zapatilla. No, lo cierto y verdad es que... Hombre, podemos empezar, si os parece, por la noticia. Y la noticia es que Vox ha pedido a las autoridades alemanas prisión provisional para Puigdemont, como manera de garantizar que este sujeto no vuelva a las andadas, ¿no? Claro, porque es evidente que si tiene la más mínima oportunidad va a intentar refugiarse nuevamente en Waterloo y va a intentar huir de un país donde evidentemente el delito de alta traición federal, el equivalente al delito de rebelión, le pondría en un tiempo relativamente breve, no vamos a decir que sean dos días, pero tiene un tope máximo entre 10 y 60 días para la tramitación de ese expediente. Y sabe que ese expediente le va a poner a disposición de las autoridades judiciales españolas y por tanto no lo va a tener tan fácil como hasta ahora. Vamos a pedirlo y vamos a estudiar todas las posibilidades en el tiempo que esté allí en Alemania porque nuestra acusación popular, que siempre nos gusta decir que no es la acusación del interés de un partido político, sino que es la acusación de la inmensa mayoría de los españoles que no aceptamos que un delincuente pueda estar atentando contra la unidad de España haciendo proselitismo internacional y causando un daño terrorífico a la imagen de España y además haciéndolo con nuestro dinero. Eso va de suyo con esta gente. Así que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que él, como otros tantos, por ejemplo, Ponsatí en estos momentos vamos a estudiar la posibilidad de solicitar igual medida en Escocia. Tenemos a Ana Gabriel y Marta Romira en Suiza. El resto de los exconsejeros se encuentran en Bélgica y por tanto vamos a ver si les vamos cercando el ámbito de movimientos y que tarde o temprano estén todos donde tienen que estar, que es en prisión provisional hasta que se celebre el juicio y evitando que hagan más daño, ya digo, a la imagen internacional y la posible reiteración delictiva. A ver, yo lo que me gustaría resaltar es, y sobre todo para aquellos que han seguido estos años al independentismo, es que a los prófugos se les detiene, a los exiliados no se les detiene, se les ayuda a cambiar del país en el que son perseguidos. Con lo cual, dicho esto, está muy claro que es un prófugo, un prófugo de la justicia española. A mí lo que, hay una de las cosas que me ha sorprendido bastante ayer y es, no sé, la falta de unas palabras por parte del gobierno. Yo creo que independientemente de que respeten a la ley, de que respeten a los jueces, ayer los españoles nos merecíamos unas palabras desde Moncloa. Yo creo que es muy importante. Y luego, lo que comentaba Javier, pues tiene todo su sentido. El hecho de pedirle a las autoridades alemanas que mantengan en prisión provisional a Puigdemont, porque él se marchó de la justicia española, él estaba el otro día en Finlandia, y el mismo diputado finlandés, independentista, que lo invitó, lo delató, lo delató, y dijo, no, no, si se ha ido, y se ha ido por condiciones especiales, ¿no? Y, bueno, pues es lógico, normal, que este señor permanezca en prisión, porque de lo contrario va a intentar volver a eludir las leyes, en este caso, alemanas, ¿no? Leyes que son muy similares a las españolas, porque, Javier, corréjeme, pero en Alemania, si no recuerdo mal, hay dos delitos de alta traición. El primero en los Lander, y el segundo a nivel estatal, que es el que viene a coincidir con el delito que recoge el Código Penal español. O sea que, si realmente Puigdemont lo que quería era huir y darle un giro o un corte de manga a la política española, se ha encontrado con el morlaco de frente, es decir, ha ido a parar en el peor de los sitios que podía parar, en uno de los países europeos que tiene las leyes más duras contra el independentismo, contra partidos políticos independentistas y que vayan contra el Estado español, y contra los delitos de alta traición que ha llevado a cabo y que ha encabezado el ínclito Puigdemont. Mazali. A ver, me gustaría hacer, voy un poco a hacer un, digamos, un giro, un punto de inflexión. Querría batir una lanza en favor del acoso, mejor dicho, en favor del juez de arena y contra el acoso que está sufriendo en su propia carne y sobre todo, he visto noticias, están intentando machacar la casa que tiene Gerona. Sí, la Fiscalía ya ha pedido medidas de protección. Sí, sí, pero me encantaría, como dice Paco, haber escuchado al gobierno diciendo algo al respecto, ¿vale? Hecho en falta también, y esta mañana lo estaba escuchando en varias cadenas de radio, la inacción del gobierno. Yo creo que el seguimiento que han hecho con el señor Puigdemont del CNI y por eso... Yo tengo mis dudas, ¿eh? A ver, yo no sé si ha sido o no. No, dicen que sí, que efectivamente el CNI estaba al canto. ¿Qué va a decir Soraya? A ver, pero lo cierto y verdad es que ha habido otras dos opciones, es decir, otras dos inacciones del gobierno que han sido, en el caso de Marta Rovira, que fue, perdonadme la expresión, una cagada, con perdón, y en el caso de Ana Gabriel, otra idéntica. No, no, yo creo que son seis o siete. No, no, seis o siete. Pero bueno, estas dos como muy ya. Entonces, yo no sé si es que le estaban pitando los oídos de lo mal que lo estaban haciendo, porque la verdad es que han sido dos fiascos del CNI, que como tú bien dices, no sé si han sido por falta de profesionalidad, cosa que a veces... A ver, yo creo que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bárbaros, pero no sé si es que en estos dos casos dijeron, miren, miren ustedes para otro lado, y ya en el caso de este señor ha sido, bueno, lo hemos hecho tan mal que es que o hacemos algo en concreto, o desde luego se nos va a echar encima a todo el mundo. Entonces, tengo esa duda. ¿Realmente lo han hecho ahora porque las dos veces anteriores quedaron como cagancho en Almagro o porque realmente este era el momento de decir, mirad qué buenos somos y mira cómo lo estamos poniendo en el disparadero para que entre por Alemania? No sé, tengo la duda. Y luego quería hacer simplemente dos cosas más. Hay gente del Partido Popular que se está poniendo las medallas. No sé si habéis visto el tuit del señor del joven Arenas. Es que dan ganas de darle con algo en la cabeza y decirle, pues usted se ha dado un golpe, ¿cómo es eso? No sé, o sea... Bueno, yo creo que... Ahora de repente todo el mundo, ¿sabes lo que te digo? No, no sé... Yo creo que aquí en España si alguien tiene que ponerse las medallas es Vox. Si alguien no tiene que ponerse las medallas es el Gobierno y el Partido Popular que han aplicado un artículo 155 Timorato. Si alguien no tiene que ponerse las medallas es el PSOE o el mismo Ciudadanos que está jugando al doble sentido, ¿no? Es decir, hemos visto cómo estos señores ganaron las elecciones en Cataluña y en momento alguno han tomado la iniciativa de formar gobierno. En estos momentos tienen otra nueva oportunidad de formar gobierno y a ello lo que se les ocurre es trabajar junto con Roures, la principal cabeza mediática del secesionismo, del independentismo catalán. Y digo jugar con Roures porque hace poco les han contratado 13 actos por 250.000 euros, ¿no? Y lo único que se les ocurría decir a estos señores de Ciudadano, oportunistas, desde mi punto de vista, también lo tengo que dejar claro, es decir que eran los más baratos. ¿A qué están jugando al gato y al ratón? Han dicho eso. Aquí se están apuntando a todo. Bueno, pero antes de ir a los partidos y a la política, vamos a seguir un poco con el tema de Puigdemont. Les recuerdo que la ley alemana establece penas de entre 10 años y cadena perpetua para el delito de alta traición. Esa alta traición recogida en su artículo 81 se entiende como el intento con violencia o amenaza de violencia de perjudicar la existencia o cambiar el orden constitucional que se basa en la constitución de un Estado. Para que Alemania acepte la extradición de Puigdemont, debe entender que efectivamente ha existido esa violencia o amenaza de la misma. La pena establecida para casos menos graves es una pena privativa de la libertad de entre 1 y 10 años. Recordemos que Puigdemont huyó de Finlandia porque allí la legislación penal castiga los intentos de sedición con hasta 10 años de cárcel. De ahí que emprendiera la vuelta a su residencia de Waterloo, aunque el viaje, como vemos, ha sido interrumpido. Yo insisto en lo que decía al principio. Cuando un político entra en una deriva donde pretende que el resto de la humanidad deje de ver la realidad como es y vea la realidad a través de su prisma, solamente el uso de la fuerza puede parar esa huida hacia adelante. Es decir, en el caso de Puigdemont es un caso de libro donde hasta que no se ha actuado de una manera firme y tajante, es decir, hasta que no se le ha cogido y se le ha metido entre rejas, su huida hacia adelante no ha parado. Y hubiéramos podido estar así yendo de Suiza a Bélgica durante años porque estos tipos, asesorados con abogados especialistas en este tipo de cosas, buscan siempre los resquicios legales de todo. Hasta que no ha entrado en Alemania, no se le ha puesto a buen recaudo y esperemos que pronto, cuanto antes en España. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en relación con el presidente del Parlamento Regional de Cataluña, el señor Rogelio Torrente? Pues que está, igual que estaba Puigdemont hasta hace poco, en el intento permanente de intentar cambiar la realidad. Dijo ayer que hoy mismo va a activar formalmente los primeros contactos con partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil para articular, abro comillas, un frente común por los derechos y libertades para salvar la democracia. Toma ya. Este es el presidente del Parlamento de Cataluña. De momento en manos del gobierno central. Y el gobierno tocando el violón. Están de vacaciones. Para salvar la democracia, dice este individuo. Claro, aquí es donde... Yo lo que quiero que nuestros oyentes y espectadores vean la diferencia que hay entre cumplir las leyes de verdad o andar siempre como andamos aquí en España, que es con paños calientes y jugando no sé muy bien a qué, porque esto a lo único que lleva es a la ruina de Cataluña y de España. Es decir, es inaceptable que un tipo que preside el Parlamento Regional de Cataluña se comporte como el peor de los golpistas. Esto es totalmente inaceptable. ¿Viste ayer las manifestaciones? Sí, sí, hay casi 100 heridos. Sí, 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 pero la mayoría son policías, no Policía Nacional. Creo que solamente eran los Mossos, me parece. Con lo cual, yo no sé si están tomando de su propia medicina. Es decir, en estos momentos se están dando cuenta los Mossos de lo que es estar haciendo frente a una manifestación de esta gente. Porque os recuerdo que las veces anteriores fue la Policía Nacional. Y estos señores mirando para otro lado. Lo que pasa es que los Mossos de Escuadra de ahora no son los Mossos de Escuadra de antes. Ahora reciben prácticamente órdenes desde el interior. De lo contrario, estarían disueltos o los disolverían. Pero fíjate... Yo no vi ayer la contundencia que realmente deberían haber hecho contra esta gente. Es que se los querían comer por los pies. Yo soy partidario de la disolución de los Mossos de Escuadra, pero ayer los vi bien. De hecho, ayer impidieron que entraran en la delegación del gobierno en Barcelona, en la subdelegación del gobierno de Girona, que estuvieron bastante cerca a las puertas. Pero fíjate, antes Rafa estaba comentando esas declaraciones de Rogelio Torrente, pero también hay otras que yo creo que debieran de poner el dedo en la llaga, ¿no? Y hacer pensar ya al juez en llamar a este señor a declarar. Es decir, cuando venía a decir que Pulsemon estaba por encima de la justicia divina y del mismo Dios, ¿no? De la ley. Que quién era la justicia alemana y quién era la justicia española como para detener a este hombre. Que él era el presidente de la Generalidad de Cataluña. Pero bueno, pero este señor que se ha creído. Si llevan al margen de la ley desde antes del verano de 2017, cuando manipularon las leyes del Parlamento de Cataluña para aprobar las dos leyes anticonstitucionales que ya recurrió el mismo Tribunal Constitucional. Pero vamos a ver a qué están jugando, a qué democracia se refieren. Está hablando Rogelio Torrente, el alma blanca de Soraya Saez de Santa María. Pero esta señora, ¿qué hace que no se marcha? ¿Qué hace que no se marcha? ¿Cuánto daño está haciendo España? Habéis mencionado una cuestión que creo que es fundamental y es la cuestión de la violencia. Violencia que, como ya hemos repetido hasta la saciedad, es el tipo básico para que pueda haber delito de rebelión. Y que en el Estado Federal alemán, para que haya delito de alta traición, que por cierto me encanta, habría que recuperar para el Código Penal español el delito de alta traición, en el que probablemente estarían procesados no solamente quienes dan golpes de Estado, sino quienes por acción o omisión culposa... Lo permiten. Lo permiten. Alta traición a la patria, alta traición a los intereses nacionales. Y yo estaba recordando la... Es que para que haya, perdona, Javier, para que haya traición a la patria, antes tiene que haber amor a la patria. Amor a la patria. Y sobre todo tiene que haber establecido el deber de defenderla. Porque si no existe ese deber de defenderla, que viene en nuestra Constitución, en el artículo 30, el problema es que parece que defender la patria es lo único que no se puede defender. Y cuando hablamos de la patria, no estamos hablando de un trozo de tela ni de unas notas, de un himno. Estamos hablando de los derechos y las obligaciones de todos los españoles. Estamos hablando de la herencia recibida, del futuro que hemos de entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Yo me estaba recordando la entrevista de ayer en TV8, Televisión Catalana Secesionista, igualmente. Te llamaron, ¿no? Sí, sí. Me tuve una entrevista, y en la que le tuve que recordar al presentador, digo, me llama la atención, perdone que se lo diga, que hoy usted no me pregunte por las acciones llevadas a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil, que se acuerda que usted insistió mucho en recordarme cómo había actuado con la fuerza contra unos pobres manifestantes que pasaban por allí, que no estaban organizados, díchose con ironía, que dicen que en la radio no se entiende. Y yo le tuve que decir, Policía Nacional y Guardia Civil, el 1 de octubre, estaban cumpliendo con su deber, cumpliendo instrucciones de los jueces, de los fiscales, y estaban restableciendo el orden público. Le tuve que recordar ayer, oiga, hoy no me pregunta usted por los porrazos, las sirenas, las detenciones, y las cargas policiales de la brigada móvil o llamados antidisturbios de los mozos, a los que felicito porque estaban cumpliendo con su deber. Obviamente. Y cuando se nos habla de violencia, traemos a colación, después de haber tenido que estar escuchando durante maratonianas horas a Teresa de Calcuta convertida en Jordi Sánchez, que nos hablaba de la paz, de la concordia, del amor. La ANC era una especie de asociación pacifista por el buenismo mundial. Y resulta que el último Twitter oficial de la ANC llamando a levantarse para defender la República, la independencia, y no dar un paso atrás. Y por último, perdóname, Mazzelli, porque no se me olvide ninguno, he hablado de la OCHO y los mozos actuando, he hablado de la ANC, y ahora vamos a hablar, que también lo estaba citando, del presidente del Parlamento. Este personaje, siniestro personaje, ridículo personaje, que se atrevió a hablar de presos políticos delante de magistrados, jueces, delante del poder judicial. Por tanto, ¿qué tenemos que acabar de una vez por todas, aparte de sentarles en el banquillo y de condenarles? Tenemos que acabar con la falsedad y la demagogia de un lenguaje que es falso y que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Y violentos no somos los que defendemos la ley y el Estado de Derecho. Violentos son los que dan golpes de Estado y los que lanzan a las turbas, es así, las turbas secesionistas en las calles, a vulnerar las normas y a atacar a la policía. Se te ha olvidado decir la pregunta magnífica que te hizo el señor que te estaba entrevistando ayer. No sé si lo oíste. Le pregunta si no ellos no... Sí, así, tal cual. ¿Ustedes no se creen responsables de lo que está sucediendo con las... Claro, claro. Es que fue... Este fue el de Radio Cataluña. Ayer por la tarde, yo por la noche no daba crédito. Me dijo... Pero además ni siquiera lo hizo para disimular, generalizando. No, no, no. Y usted en la cuestión dice usted no se considera responsable de la violencia que hay en las calles. Le digo ya, pero a ver, no le he debido entender la pregunta, repítamelo. Repítamelo, repítamelo. Y le digo, mire, no, no, mire, responsables son los que lanzan a la gente a la calle. Los responsables son... Me faltó un detalle y luego me arrepentí. No, responsables son medios de comunicación como el suyo que señalan en la diana poniéndonos como responsables de los altercados porque si en esas calles por un pelotazo de la policía, por un atropello de una furgoneta o simplemente porque se pega un golpe contra una pared uno de los manifestantes sufre, me van a poner a mí como responsable de lo que ha ocurrido. Ustedes, desde los medios, ponen dianas y señalan como responsables de la violencia que ustedes mismos generan desde sus medios de comunicación. Por cierto, ayer un chavalito muy joven que se atrevió con valor a esgrimir, a levantar una bandera de España, le pegaron un par de puñetazos que además lo vimos en la televisión. Sí, sí, sí. No ha puesto la Z.es para quien lo quiera ver. O sea, los suaves, los no violentos, los pacíficos, o sea, que es que de verdad... Pero yo creo que Javier acaba de tocar un tema clave, ¿no? Y son los medios de comunicación, los medios de comunicación independentista en Cataluña y el daño que están haciendo, ¿no? Desde que conocimos la detención de ayer de Puigdemont, se han oído unas cantidades de proclamas en favor de tomar la calle, de cortar autopistas y de ir contra las instituciones españolas, que en cualquier otro país del mundo con dos dedos de frente lease Alemania, esto no estaría a la luz del día. O mismamente a Reino Unido, ¿no? Donde está fugada Clara Ponsatí. Clara Ponsatí que le hacen un favor los independentistas escoceses y que le dicen que le van a poner un puente de plata y demás, pero le resulta todo... Le sale todo mal, ¿no? Porque todos conocemos las declaraciones de la embajada ayer, ¿no? Y que dice que el United Kingdom respetará la ley española, la unidad de la Constitución y que si esa buena señora, por decir algo, tiene que venir a España cuanto antes, mejor. Yo lo que espero es que al final de esta llamada crisis catalana, es decir, cuando toda esta gentuza esté en la cárcel, yo espero que la democracia española aprenda una lección. Y la lección que tiene que aprender es que precisamente la democracia lo que no puede ser es un salvoconducto para que los delincuentes estén en las instituciones amparados por las urnas. Eso es lo que no puede ser. Porque yo vengo diciendo en esta tertulia desde hace mucho tiempo que las democracias a lo largo de la historia han muerto precisamente de éxito. Es decir, las democracias mueren cuando no se ponen unos límites razonables a las democracias. Es cuando la demagogia inunda el espíritu de la democracia. Que es lo que está pasando en España. Lo hemos visto últimamente con lo que ha ocurrido en Lavapiés o con lo que ha ocurrido con el tema del debate de la prisión permanente revisable. Es decir, no puede ser que unos tíos que amparan a delincuentes y que ponen en el punto de mira a la policía estén en las instituciones. Pero ni con urnas ni sin urnas. Es que esa gente se tiene que ir fuera. Se tiene que ir a su casa. Y esta gentuza separatista, golpista se tiene que ir a su casa. No, a su casa no. A la cárcel, Rafa. A la cárcel los que han hecho delitos y a su casa los que todavía no. Porque es inaceptable que estemos mareando la perdiz durante tiempo empobreciendo esta nación. Siendo una auténtica rémora cuando el resto de países se están pujando en una economía cada vez más competitiva. Nosotros estamos lastrados por esta gentuza. Cuando todos sabemos que no hay un camino legal hacia la ruptura de España. No lo hay. Y no lo va a haber. Por tanto, esta gente se tiene que ir fuera. Se tiene que ir a su casa. Rafa, yo creo que es importante lo hemos repetido muchas veces aquí pero para mí es la cuestión clave. Y desde Vox vamos a hacer un esfuerzo explicativo y un esfuerzo didáctico político-didáctico con todas las posibilidades que estén a nuestro alcance. Permítaseme el símil. Lo que estamos combatiendo ahora con el golpe de Estado es un grave tumor que puede llevar a la muerte de la nación. Pero una vez estirpado el tumor hay que ir a por las causas que han provocado ese tumor. Y las causas tienen unas causas inmediatas y tienen unas causas remotas. Empecemos por las remotas. Sistema de comunidades autónomas. Un sistema que bajo la apariencia de una falsa descentralización lo que ha creado son auténticos reinos de taifas donde el principio general es la desigualdad de los españoles ante la ley donde el principio general es voy a lograr todo lo que me venga bien a mí aunque sea en perjuicio de la región o provincia que tengo al lado es decir una competencia desleal entre españoles y donde el principio de la descoordinación administrativa y la deslealtad nacional es palmario. Primera consecuencia de largo plazo y segunda derivada de todo ello la cuestión de la educación que es fundamental hay que recuperar ya con carácter urgente la competencia de educación la de sanidad y la de justicia como paso previo a la disolución de las comunidades autónomas y no podemos olvidarnos tampoco de la cuestión de la fuerza yo no estoy de acuerdo en cuando se habla y es una pequeña discrepancia cuando se dice hay que disolver a los mozos no el cuerpo de los mozos en su inmensa mayoría de los 17.000 hombres y mujeres que lo forman son auténticos profesionales por cierto muchos venían ya de policía nacional y guardia civil están detectados por los informes de la guardia civil más o menos unos 3.000 que están vinculados a sindicatos a organizaciones secesionistas y de los cuales unos 300 un 10% aproximadamente son directamente activistas violentos e incumplidores de la legalidad uno de ellos detectado ayer detectado ayer por tanto ¿qué es lo que queremos o lo que proponemos desde Vox la integración de las policías autonómicas la policía foral navarra la erchancha vasca y los mozos de escuadra catalanes integrarlos dentro de policía nacional y guardia civil por supuesto equiparando salarialmente a policía nacional y guardia civil con los salarios que tienen actualmente las policías autonómicas no al revés que no se preocupe ningún mozo ni ningún erchancha no consiste en equipararlos que ya verían ellos lo que es trabajar duro por un sueldo injusto no equipararíamos al revés y por tanto una vez que la educación y una vez que la que la seguridad esté en manos del Estado para defender el interés general del Estado habremos evitado que se produzcan nuevos tumores porque habrá otro tumor si no en el País Vasco otro en Baleares otro en Valencia y Galicia permítanme una pausita 8.57 cogemos los cafés y seguimos 9 de la mañana y 2 minutos y yo pregunto hoy un día más y el gobierno donde está he recibido en las últimas horas algunos memes hombre algunos oyentes y espectadores dirán no es muy serio en una tertulia de actualidad comentar memes no hombre es una pequeña distensión si me permiten en una se le ve a Mariano Rajoy vestido de mecánico en un taller y dice creo que me van a mandar una pieza desde Alemania la gente es increíble y en el otro se le ve a Mariano Rajoy que está se le ve un trozo de la imagen está como sentado en un escalón con la cabeza hacia abajo y algo entre las manos y luego hay un primer plano de las manos y está explotando estas cositas las burbujitas papel burbujas son dos ejemplos solamente dos pequeños ramalazos de humor pero que reflejan un poco el sentir de muchos españoles y es que mientras doña Merkel nos ha arreglado la papeleta de Puigdemont pues el gobierno ni está ni se le espera es decir es que aquí en todo caso los que están haciendo algo son los tribunales en concreto el juez Llarena que las últimas actuaciones se puede decir que ha estado a lo que uno puede esperar a la altura de lo que uno puede esperar del Tribunal Supremo pero desde luego desde el Ejecutivo absolutamente nada o sea un don tan credismo que no sé si tiene sinceramente precedentes en la historia de España yo no recuerdo un gobierno más indolente más apático al que le da todo igual al que todo le vale todo le parece bien un tipo como el Rogelio Torrente este que dice que son presos políticos los que están en la cárcel y para el gobierno resulta que era un tipo moderado y bastante sensato dentro de lo que había un gobierno que recordemos recibió con agrado la noticia de que el ahora retenido y detenido Puigdemont se iba a presentar a las elecciones catalanas ese es el gobierno que tenemos en España señores votantes del Partido Popular ya sé que lo que que lo que vendría después es todavía peor hasta ahí llegamos es decir que el Partido Socialista Podemos y quién sabe si Ciudadanos es algo parecido hasta ahí llegamos pero caramba con el señor Rajoy con la señora Saez de Santa María y compañía hombre fijaos fijaos allá hace años cuando al Partido Socialista de Felipe González se le fugó Roldán por cierto hubo un impresentable las declaraciones del señor González bueno sí sí que le han valido de poco por cierto impresentable perdóname no pero el ministro de interior que había que no recuerdo el nombre se marchó Asensio Asensio en esta ocasión la vicepresidenta del gobierno se le han se le han largado siete u ocho y sigue tan ancha y pancha en su poltrona no sabremos si estará pegada con pegamento y medio con superglue o con qué pero yo antes cuando cuando estabais hablando de que volverá la democracia de que se restaurará todo y demás yo os veía ahí bueno pues como no lo sé cómo os veía pero yo no yo no lo veo así porque el gobierno siempre ha estado de perfil para el gobierno el problema y el tema catalán que estamos viviendo es como un grano en la nariz el mismo presidente del gobierno hace dos días decía tenemos gana que se forme un gobierno para empezar las negociaciones ¿negociaciones? ¿negociaciones de qué? en el momento que el gobierno empieza a negociar debería levantarse las 16 restantes comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas para tener las mismas prerrogativas que esperan darle a los catalanes porque están en ello están en la traición al pueblo español es decir no están en la solución del problema catalán y con ello la prevención del problema vasco gallego que también es muy importante lo que está ocurriendo allí en Galicia y se nos olvida porque está más escorra a la izquierda están esperando a traicionarnos a clavarnos el puñal por la espalda por la espalda y a colmarlos de prebendas algunas de ellas ya las ha hecho patentes el ministro de fomento como es el AVE low cost y la ampliación del Prat ojo al dato me encanta como José María García estaba comentando antes hablabas de las medallas y has dicho no aquí el único hablabas del gobierno no se puede poner el gobierno medalla y has dicho el único que puede ponerse medallas es Vox bueno yo voy a corregir si me permites sí claro aquí las medallas se las tiene que poner el pueblo español que salió a la calle a las llamadas de la fundación de NAES a la llamada de distintas asociaciones civiles el pueblo español que puso la bandera en sus balcones diciendo aquí hay un español o hay una familia que no se rinde y que está orgullosa de ser españoles que es tanto como decir dejen ustedes de negociar con los golpistas la medalla hay que ponérsela a un juez de instrucción valiente en Barcelona el juzgado de instrucción número 13 la medalla hay que poner y muchas una vez más a nuestra policía y nuestra guardia civil por una extraordinaria instrucción investigación miles y miles de horas de grabaciones miles y miles de horas y folios y folios de informes sin los cuales no haríamos nada hay que ponérsela al juez instructor del tribunal supremo a la sala de apelaciones hay que poner a todos ellos medallas y a nosotros permítaseme recordar la cita a nosotros perdona me olvidaba y una muy grande muy grande al primero de los españoles perdóname porque tenía que haber empezado por su majestad por ponerse al frente moral al frente moral de la nación porque al final ese es el referente y decía que terminaría con una frase que una vez puestas todas esas medallas a los de Vox nos vale aquella frase del general americano previo al desembarco de Normandía cuando le dijo a sus hombres nosotros desembarcaremos en Normandía nosotros avanzaremos por las playas y los terrenos a otros les dejamos París los desfiles y las medallas a nosotros nos bastará con haber cumplido con nuestro deber y haber sido capaces de apuntar dentro de las posibilidades un camino nuevo para España que otros sean los que tengan las medallas y otro el precio y por eso trayéndose a colación no puedo entender y me duele que una persona como Rosa Díez que al frente de UPyD hizo una labor extraordinaria en defensa de España bueno de una España más constitucionalista como le gusta llamar a ella a nosotros nos gusta hablar de la nación española con mayúsculas no solo una nación que parece que nació en el 78 pero quiero decir que con las discrepancias que pudiéramos tener siempre hemos reconocido el trabajo extraordinario que UPyD hizo entre otras cosas luchando en los tribunales y no podemos entender el tuite de Rosa Díez en el día de ayer diciendo que para pegarle a Ciudadanos decía esto no se le debe a Inés Arrimada no se le debe a Albert Rivera se le debe al gobierno claro señora Rosa Díez o está usted muy mal informada o ha sido poco justa en sus palabras porque yo estoy seguro que cuando usted sepa que el gobierno lo único que ha hecho ha sido intentar hasta la saciedad negociar mandando a la vicepresidenta allí y después aplicar cuando no le quedaba más remedio un artículo 155 con unas medidas absolutamente light e ineficaces se dará cuenta y si quiere le doy un dato más enviando a la abogacía del estado el día de ayer o sea cuando llevamos un mes un año y pico de investigación y de lucha contra el golpismo aparece la abogacía del estado es decir que dirige el gobierno aparece en el mes de febrero así que doña Rosa Díez estuvo usted un poquito injusta y ahora yo voy a decir no no tengo una pregunta para un segundito ni Mazali ni Paco ahora va a hablar Rafael Nieto porque porque hay cosas que un periodista tiene que decir y las palabras de Javier Ortega le llenan de le enaltecen por esa modestia y discreción y también a Mazali que seguro que comparte el mismo criterio pero desde este medio de comunicación hay que decir claramente que si no hubiera sido por Vox partido que no tiene ayudas públicas que se financia exclusivamente con las aportaciones de sus simpatizantes y de sus afiliados si no hubiera sido por Vox les aseguro que no estaríamos viendo lo que estamos viendo en las últimas horas y días de eso pueden estar ustedes absolutamente seguros y luego que cada uno vote a quien quiera porque aquí yo no vengo aquí con la camiseta de Vox ni pidiendo el voto para Vox hay algunos periodistas que lo han hecho lo respeto yo no yo no pido el voto para Vox yo le cuento a la gente lo que es Vox y que cada uno vote a quien quiera pero si no es por Vox pueden ustedes estar convencidos de que no estaría esta gentuza entrando en la cárcel como está entrando me permites un comentario mi querido Javier Rotecas ha hecho una alusión a las medallas y ha hecho una alusión a la segunda guerra mundial y la entrada en París a ver yo que soy francófona como todos ustedes saben y que he vivido en Normandía y en esas playas del desembarco tengo que decir que siempre me ha molestado profundamente que el que entró poniéndose la medalla fuera el general de Gol que había estado toda la guerra en Londres por cierto por eso un paréntesis si me molestaría que otro general de Gol entre comillas fuera el que se colocara las medallas entrando en París y en este caso es un símil y por cierto los primeros que entraron en París fue un batallón español ¿de acuerdo? sí fue un batallón español de modo que estamos antes que nadie como decía el libro maravilloso de Fernando Paz ¿de acuerdo? pero en cualquier caso sí me molestaría que otro general de Gol que estuvo en Londres bien acubierto cuando la guerra cuando la segunda guerra mundial entrara poniéndose las medallas de modo que si nosotros no nos ponemos las medallas a nivel personal como Vox porque efectivamente estoy de acuerdo contigo esto ha sido un conglomerado y sobre todo del pueblo español que es lo más grande que tiene esta nación sí me molestaría que hubiese alguien que no hubiera estado en esta brecha y en esta lucha entrando como vencedor otro general de Gol ni de broma me gustaría recordar que los pueblos necesitan líderes sí sí nosotros los tenemos pero siempre han tenido líderes sí sí cuando España se alzó contra la invasión francesa hace dos siglos estaba el pueblo español naturalmente pero había gente delante tirando ya ya pero no me estarás diciendo que el general de Gol fue un líder después a posteriori no 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 está hablando de nosotros nos hemos olvidado las medallas a los medios de comunicación como esta casa pero yo nunca me canso de decirlo pero es que la lista yo he cometido dos errores gravísimos el primero poner a su majestad al rey como jefe del estado y segundo a los medios de comunicación porque esta casa y no es que estemos aquí repartiéndonos flores es que es de justicia esta casa y otros medios de comunicación sí pero esta en concreto desde el primer minuto esta en concreto en principio y luego otros que se han ido sumando es verdad que les ha costado pero bueno han hecho una labor y hacen una labor importantísima que es denunciar todo lo que está ocurriendo dar voz al golpe de estado ponerle imágenes y sonido porque es que si no al común denominador de los españoles no les llega la gravedad de la situación ni les llega lo que está haciendo ¿sabes Javier en qué nos parecemos Vox y este medio de comunicación sobre todo? en que no le debemos nada a nadie claro y en que como no recibimos dinero público de nadie no nos pueden callar la boca ni a vosotros ni a nosotros este periodista este periodista y no me gusta hablar en primera persona de singular es la última vez que lo voy a hacer pero este periodista no le debe nada al partido popular ni al partido socialista ni a ciudadanos ni a Podemos ni a ningún partido político es de lo poco de lo que me puedo sentir más o menos orgulloso en esta profesión y a vosotros os pasa igual que somos voluntarios ya somos dos ya no sabes Rafa al comienzo eso yo lo comenté en alguna ocasión y me siento muy orgullosa al respecto cuando yo llegué a Vox había bueno había una serie de periodistas que estaban dando dando pabulo ya que estábamos ahí prácticamente en la arena política y uno preguntó Santiago Pascal me presenta a un periodista y me dice ella proviene del mundo de la empresa bla 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 y me dice bueno ¿y usted cobra del partido? digo no yo soy voluntario y dice usted trabaja por amor al arte y yo dije no, no se equivoque yo solo trabajo por amor a España y eso es lo que hacemos todos nosotros aquí también el otro día vamos hace unas semanas cuando estuvo Javier Ortega en la entrevista en Cataluña en la televisión catalana igual se quedaba se refería en concreto a los abogados y si este pleito costará mucho le digo a usted no a usted no y al resto de los españoles tampoco esto nos cuesta mucho trabajo ¿verdad? perdona Paco que te hemos interrumpido cuatro veces no, tranquilo no te preocupes yo tengo aquí una pregunta para ti porque no nos callamos pero hacéis bien hacéis bien yo antes había dicho que si alguien tenía que ponerse medallas sois vosotros y tú has tomado el pie y has empezado a repartir las medallas pero la pregunta que te hago yo a ti es que sin la acusación particular de Vox perdón sin la acusación popular de Vox este caso ¿dónde se hubiese quedado? porque hemos visto que el gobierno se ha apuntado hace dos días y que la fiscalía pues va de la I bueno, a ver para llegar al momento en el que estamos que es exactamente la mitad del camino para que nos entiendan procesalmente hemos llegado al auto de procesamiento es la mitad del camino la parte más dura que ha sido la instrucción ya está acabada ahora viene la parte más técnica la de afinar la acusación es verdad que si no llegamos a haber puesto en marcha todo el mecanismo de investigación a través de las querellas en febrero del 2017 aún añado más si no llegamos a tener las pruebas y la experiencia que nos llevó el procedimiento del 9N contra Artur Mas que de momento como muy bien se estaba anunciando esta mañana en algún medio y ayer lo dijimos y hoy lo repito vamos a hacer todo lo posible para que no se nos escape porque en ese auto de procesamiento ha habido una ausencia una ausencia muy importante que ha sido Artur Mas Artur Mas que fue el verdadero ideólogo político no jurídico ni económico que esos son los que tenemos procesados en el 13 que esos son Carles Vive Pizuñer Luis Salvador Tenesa y Santiago Vidal fue realmente el que le dio la fuerza a todo el proceso llamado proceso mediante el 9N y la conexión esto es muy importante del 9N con el 27 de octubre es decir el golpe de estado no solo es así sino que a preguntas de esta acusación popular y más concretamente a preguntas del que les habla Artur Mas reconoció una a una el haber participado en todas las reuniones del comité estratégico y del comité ejecutivo que vienen recogidas en la famosa agenda Jové y el plan y el plan enfocada el documento enfocada que es la hoja de ruta del golpismo y él fue contestando probablemente sin saber que yo me estaba refiriendo a esas reuniones que aparecen en esa agenda él ha participado directamente ha sido la conexión con los golpistas que ahora conocemos de primera mano con Puigdemont con Oriol Junqueras Marta Rovira etcétera él era el nexo de unión con todo el proceso que venía desde el año 2012 que se dice pronto por eso Artur Mas esperamos que no se nos escape y por eso contestando a tu pregunta para llegar hoy aquí es como una montaña hubo que empezar en el 2014 con aquellas primeras querellas hubo que iniciar en febrero del 2017 las querellas y las infinitas diligencias de instrucción de registros de intervenciones telefónicas de intervenciones de correos electrónicos que nos han llegado a tener en este momento unos 19.800 folios de instrucción 40 registros cientos de horas porque no las hemos medido cientos de horas de intervenciones telefónicas 2.500 folios que recogen solamente correos electrónicos y así un amplísimo elenco de pruebas que espero que sean más que suficientes para que dentro de unos meses sean condenados todos y cada uno de los golpistas por lo menos en volumen las llevaremos en carretilla si hace falta pero llegaremos a la furgoneta esta en la que han llevado a la cárcel a Puigdemont yo creo que en la furgoneta esa os cabe bueno hablando hablando de furgoneta para que nos entiendan todos los oyentes gracias a la magnífica labor de los servicios de información de policía nacional se consiguió paralizar dos vehículos camuflados y una furgoneta con 64 cajas con una documentación vital porque eran todos los informes de los servicios de información de los mozos y en esas cajas 64 cajas hay un material impresionante probatorio sobre todo lo que era el golpe de estado y por tanto esas cajas también serán pruebas que pondremos encima que las llevaban a incinerar las llevaban pero no lo he dicho las llevaban a incinerar a quemarla y hubo un momento yo he hablado con los agentes que he participado me vinieron a saludar por cierto fue muy emotivo me vinieron a saludar iba a decir la ciudad pero ahora ya me he perdido porque ya no sé en cuál de todas fue yo creo que fue fue en Barcelona en Barcelona exactamente me vinieron a saludar al final de una charla en Barcelona y me dijeron usted no nos conoce por supuesto pero si le enseñamos una foto a lo mejor se acuerda de esta imagen y claro la foto estaba sacada desde un helicóptero y se veían los coches que intervinieron y me explicaron la tensión que hubo delante de esa incineradora tensión que estuvo al milímetro de haber acabado a tiros porque intervino un oficial de la policía nacional llamó a otro oficial de los mosos se jugaban mucho y les tuvo que enseñar el auto judicial de la magistrada La Vela que también han hecho un trabajo extraordinario y lo quiero decir desde el juzgado central de instrucción 3 de la audiencia nacional les enseñó el auto y les dijo mire esto es lo que hay usted verá lo que hace con sus hombres y entonces hubo una retirada pero esto fue como esas imágenes del oeste en la que están cara a cara y no se sabe quién pestañea primero antes de que empiecen los tiros porque los mosos de los servicios de información sabían lo que llevaban en esos coches y dijeron no reconocemos la autoridad de la policía nacional quítense ustedes porque vamos a entrar en la incineradora y la policía nacional se mantuvo firme y a estos agentes les dije habéis cumplido un servicio a España impresionante porque lo que iba en esos coches es una prueba inculpatoria gravísima y ellos lo sabían vamos a hacer una pequeña pausa son las 9.20 minutos estamos en la tertulia en Radio Inter Inter Economía Televisión buenos días España son los más cobardes del mundo mundial y son a ver esto es como y de lo mío que es es decir como bien ha dicho ha dicho Javier esto pone la mano tipo egipcio y entonces empiezan no no vamos a ver usted quiere pero ha pasado a ver Paco esto no pasa solamente ahora por favor recordemos tantas veces a lo largo de si esto no es novedoso esto viene desde el inicio de la restauración de la democracia desde el año 78 en adelante donde los sucesivos gobiernos en minoría y débiles se han apoyado en los nacionalismos y entonces les han dado todas las prebendas del mundo mundial pero yo te voy a decir a lo que estábamos comentando antes del tema de los presupuestos generales del Estado yo estoy de acuerdo que el menor daño posible para España es la prórroga de los mismos solamente tenemos que escuchar a Urcullo las declaraciones que hacía ayer sobre la detención de Pultemón de que la justicia no debe estar por encima de nadie y que quién era para detener a Pultemón que era un claro representante de la democracia y yo me pregunto señor Urcullo la justicia no está para proteger a nadie y por qué les está protegiendo a ustedes por qué no estamos sabiendo de esos dos grandes casos de corrupción que ya están empezando a salir en los medios de comunicación y que afectan duramente al núcleo del partido nacionalista vasco que le está pasando a Urtúzar y a su núcleo duro o al mismo Urcullo y a Ibarreche que están ya en los medios de comunicación con casos de corrupción mucho más graves que el famoso tres persen catalán y que se lo están ocultando con qué finalidad con la finalidad de que apoyen los presupuestos generales del Estado está todo muy calladito muy calladito pero va a estallar va a estallar y basta ya de este acoso nacionalista a España y de este abuso porque es que al final como dice como decía Javier oye para reivindicar comunidades autónomas históricas Extremadura así de claro y que venga otro y que me lo discuta que venga otro y me lo discuta y después Castilla Andalucía y el resto de España pues estos señores estos señores estas prebendas 600 millones de euros 1200 millones de euros que nos han costado los presupuestos generales del Estado de este año ¿para qué van? si no pagan ni a sus pensionistas si están pidiendo que el Estado español lo suba cuando ellos tienen sus propias leyes y su propio fuero económico no entiendo ¿y de lo mío qué? a ver yo sigo diciendo y se comenta y se ha dicho más veces aquí mientras tengamos este gobierno de indolentes pero sobre todo de una cobardía salvaje que y lo digo para mí la palabra político no es más otra cosa que servidor público y esta gente en lugar de ser servidores del pueblo son servidores de sí mismos y de sus partidos y mientras el pueblo español no se dé cuenta no reaccione no despierte y vea el tipo de políticos que tenemos pues seguirán votando y seguirán votando a esta gente y esta gente nos va a llevar a dónde nos va a llevar porque a ver Paco lo que quiero decir es que si efectivamente no se prorrogan los presupuestos y cuentan con la quiescencia del partido nacionalista vasco que no le quepa a nadie la menor duda que estos señores del PNV van a decir ¿y de lo mío de qué? y ese mío que es no solamente dinero sino que será el acercamiento de más presos vascos a vascongadas y algunas otras cosas como tú bien acabas de mencionar es decir y por favor corramos un tupido velo de todas las porquerías que está haciendo y de todos los los chanchullos que está haciendo y eso es una y otra y otra y otra por inacción del gobierno y porque no tienen lo que tienen que tener yo creo que lo hemos dicho a lo largo de esta mañana aquí no hay intención de solucionar nada hace una semana sonaba el nombre de Sartadi como futura presidenta de la Generalidad de Cataluña hoy vuelve a sonar hoy están todos los periódicos pero lo que no están todos los periódicos y en todos los medios o la mayoría de ellos son las declaraciones que hacía ayer que ayer hacía un llamamiento a la fuerza y a la lucha por la República Catalana vamos a escucharla Joaquín no sé si tienes por ahí a mano a el Sartadi que efectivamente vuelve a sonar otra vez como posible candidata de consenso otra de las que el gobierno ve con estudios con buenos ojos y ayer decía lo siguiente la diputada del PDCAT tenemos que seguir adelante pese a las amenazas pese a la injusticia que cae sobre nosotros contra la democracia contra los derechos civiles contra el pacifismo y contra toda la razón por tanto seguimos adelante hoy más que nunca unidad y calma de todos la democracia el pacifismo y la razón la razón que entenderá por democracia y por razón y por razón vamos a ver yo les aconsejaría a estos señores que se lean la constitución española que se lean el estatuto catalán creo que no les interesa mucho a nada pero vamos ellos no entienden por democracia lo que entendemos el resto de los españoles la ley del embudo han hecho para mí y aparte ellos para nada para nada están pensando en el pueblo catalán no el otro día oía una líder no sé si era Inés Arrimada la que decía que había perdido el golpismo no señora Arrimada ni señora Artadi no ha perdido el golpismo ni ha ganado España han perdido los catalanes ha perdido Cataluña hemos perdido todos los españoles no ha perdido hemos perdido a nivel económico hemos perdido a nivel político hemos perdido a nivel social porque tenemos una sociedad totalmente fracturada en Cataluña y estamos perdiendo imagen a nivel internacional porque fijaos una cosa el gobierno más o menos podría intuir o podría saber más o menos cuándo podrían detener a Puigdemont y el gobierno no ha hecho absolutamente nada en materia de comunicación hoy si miramos las portadas de los principales medios internacionales de nuestros países alrededor las imágenes son los musos de escuadra las intervenciones de los musos de escuadra se detiene al presidente de Cataluña aquí desde el gobierno se está haciendo una inacción y se está cometiendo una serie de delitos flagrantes de no informar correctamente de qué es lo que está ocurriendo en Cataluña de quiénes son los golpistas de qué preceptos constitucionales y autonómicos se están incumpliendo yo tengo la sensación de que bueno lo llevo diciendo a la mañana de que nos toman el pelo y nos toman el pelo no sólo desde ahora sino desde desde que ha empezado todo este juego de las autonomías nos toman el pelo desde cuando González coqueteaba con Puyol desde cuando Aznar hablaba en la intimidad en catalán y nos siguen tomando el pelo en estos momentos no entiendo la falta de comunicación por parte de este gobierno porque al gobierno no está ni se le espera con un ministro de exteriores que tenemos en Dastis de Plastis y con la gente que tenemos ahí imposible vamos a ver tienes toda la razón y no va a salir el ministro de asuntos exteriores no va a salir que probablemente nunca debería haber llegado no no pero no van a salir a ver vuelvo a repetir que lo único que les interesa es el corto plazo es decir el corto plazo y la distancia corta el gobierno español está a lo que está es decir a que le firmen los presupuestos a poder seguir un poco más y olvídate y está pensando ya en las próximas elecciones y a ver cómo hace para volver a azuzar al perro de Podemos y en tal tal para que la gente vuelva a votar con el miedo es decir es que no está en otra cosa Paco o al menos en mi modesta opinión no está en otra cosa los intereses de España no le interesan a él ellos tienen otros intereses que no son los de España y los españoles por eso se están conduciendo así si tuvieran como referencia y como primer digamos punto a tener en cuenta a España y a sus intereses estarían actuando de otra manera no les interesa España solo se interesan a sí mismos Javier estaba tomando notas desde que empezó la tertulia que es una cosa que cada vez me gusta más ir escribiendo palabras cuyo concepto tenemos que explicar bien y yo decía me ponía arriba decía basta ya de la dictadura de lo políticamente correcto vamos a hacer el diccionario del pan par y el vino vino y solo en esta tertulia he anotado no son exiliados son prófugos no es el derecho a decidir es una rebelión sediciosa no son presos políticos son políticos que están presos por cometer graves delitos no se criminalizan ideas se persiguen delitos no es resistencia pasiva es violencia o chantaje y por último no estamos hablando de democracia estamos hablando de partitocracia de estas palabras hay algunas que en la sala del tribunal supremo escuchamos todas las sesiones 10 o 12 veces lo de los presos políticos lo de que se está criminalizando ideas lo de que ha habido resistencia pasiva y cuando nos están diciendo eso eso se lo están trasladando también a la sociedad todos estos medios de comunicación que son correas de transmisión de la mentira por tanto uno de los esfuerzos que tenemos que hacer todos los españoles es empezar a corregir perdón no no preso político no es un político delincuente que está preso por cometer delitos no no perdón no hay un derecho a decidir ni un derecho a la autodeterminación no existe ese derecho salvo en un caso que lo hemos dicho muchas veces específico en Naciones Unidas para la descolonización lo que existe es una intencionalidad de romper la nación española mediante una rebelión mediante una secesión en fin que tenemos que empezar a ganarles también la batalla del lenguaje la batalla de hacer una contrapropaganda frente a quienes están trasladando una serie de palabras que tienen un contenido político y programático ideológico muy fuerte yo solamente discrepo con Vox en una de estas cuestiones y alguna vez se lo he dicho a Javier y también a Pedro que es en el tema de criminalizar las ideas pero en el sentido contrario a como dicen los golpistas yo sí criminalizo las ideas la justicia no pero yo sí porque creo que esas ideas no son respetables ni son legítimas ni son aceptables sencillamente porque no tienen un conducto legal que las haga posibles por tanto no se trata de respetarlas desde un plano intelectual sino de condenarlas porque a lo que llevan es a la ruptura de la sagrada unidad nacional española recordemos que Cataluña nunca ha sido una nación esto es un dato muy importante la gente que cree que sus ideas son legítimas vinculan esa legitimidad a la existencia de la nación catalana cosa que no es verdad es que nunca ha habido una nación catalana por tanto las ideas que supuestamente serían conducentes a la creación o al reconocimiento de la nación catalana yo no las reconozco no las no las respeto no respeto no estamos en discrepancia yo cuando me estaba refiriendo al lenguaje que utilizan ellos desde el punto de vista penal estábamos en la esfera penal ellos en la esfera penal dicen que esto es un proceso político donde se criminalizan ideas y nosotros decimos no aquí se está persiguiendo delincuentes ahora bien si nos salimos de la esfera penal de los procedimientos judiciales nosotros claro que combatimos las ideas no todas las ideas son legítimas no este buenismo de decir hombre es que cada uno puede pensar lo que quiera pues mire pensar pensar sí porque entre otras cosas es inevitable que piense lo que quiera pero cuál es el problema que no todas las ideas hay que aceptarlas y nosotros no las aceptamos y además las combatimos como combatimos por ejemplo la ideología de género que es una ideología destructiva liberticida y dónde se combaten esas ideas en el plano de la dialéctica política y por supuesto en la dialéctica intelectual me refiero en conferencias en libros en artículos en tertulias allá donde se saque la ideología nefasta nosotros la combatimos porque quien niegue eso estará aceptando que las ideas por ejemplo supremacistas del nacionalsocialismo del fascismo del marxismo son ideas que hay que respetarlas no hay que combatirlas otra cosa es que hay distintos lugares donde combatirlas las ideas se combaten cuando son delitos en los tribunales cuando son ideas solamente ideas defendidas de palabra en la política y cuando se convierten en acciones armadas con las armas así ha sido en la historia y así lo será siempre por eso somos el único partido que por ejemplo quiere traer a la constitución española cuando podamos tener la suficiente fuerza para que los españoles llevemos a cabo una reforma constitucional y si no por lo menos en la ley orgánica correspondiente traernos esa parte de la legislación alemana tan interesante que dice que los partidos separatistas secesionistas cuyo objetivo es la destrucción de la nación son partidos inconstitucionales por tanto partidos que no pueden ser legales igual que no puede haber un partido supremacista racista xenófobo o que quiera matar a los negros a los judíos o llevar a las mujeres secuestradas bajo un gurka que eso es lo que algunos creen que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y las anotaciones que tenía aquí estaban coincidiendo coincidía tu argumentación y yo creo que lo primero que tenemos que luchar es contra o combatir es el juego semántico al que están sometiendo a la sociedad principalmente a la sociedad catalana el juego semántico que viene a través de la educación que ha recibido el pueblo catalán en los últimos 40 años y luego la única forma de poder combatir este tipo de ideas de ideas que lo que hacen es resentir que lo que hacen es romper que lo que hacen es quebrar es modificando la constitución española modificando la constitución española y copiando o teniendo en cuenta o inspirándonos en otras cartas como pueda ser la alemana la italiana la francesa o la más cercana que es la portuguesa y una vez modificado esto o si no es posible lo importante e interesante sería lo que hemos hablado muchas veces aquí en esta mesa es decir la modificación de la ley electoral la modificación de la ley electoral para que no puedan presentarse este tipo de partido a las elecciones o para que personas que están investigadas o sea antes de la imputación tampoco puedan concurrir a las elecciones porque fruto de aquellas famosas elecciones que debieran de haberse celebrado un año o dos vista es lo que tenemos ahora fruto de aquellas elecciones en las cuales desde nuestro gobierno y concretamente el mismo ministro de educación y cultura que más bien parece de anti educación aplaudía el hecho de que se presentasen los golpistas a las elecciones yo no sé en qué estaban pensando y en un puitemón otra vez de presidente yo creo que ese tipo también de conductas independientemente de todo lo que estamos hablando también había que empezar a valorarla yo creo que hay algún precepto en la constitución no recuerdo el artículo Javier si tú lo recuerdas me dices que viene a hablar un poco del impeachment que viene a hablar del impeachment español que se puede juzgar a aquel político o aquellos políticos que hayan hecho dejación de su cargo y aquí en este caso pues yo creo que podría podría encajar podría encajar podría encajar porque se está permitiendo un juego semántico se está permitiendo una educación manipuladora manipuladora en cuanto a todo lo que conlleva a la historia de Cataluña y a la historia de España al hecho del engaño al hecho que lleva a que 40 años después tengamos un levantamiento como el que hemos tenido sin que se me enfade Manzali lo pongo a posta al ejemplo así que no yo sé que no se va a enfadar nuestro principio lo hemos defendido aquí nuestro principio sobre la ley electoral que es otra de las de las ideas fuerza que llevamos en nuestro programa dice algo tan sencillo como que un voto de Cuenca valga lo mismo que un voto de Madrid es decir que si para conseguir un diputado hacen falta por ejemplo no sé 100.000 votos pues hacen falta 100.000 votos de madrileños de barceloneses de bilbaínos o de conquenses porque vale lo mismo un español un voto y todos los votos deben valer igual con ese principio solucionábamos las aberraciones que se están produciendo en la política española y daríamos posibilidad a que otras opciones que recogen el sentir de muchos millones de españoles por ejemplo ese 40% de españoles que quiere o la devolución de parte de las competencias al Estado central o directamente la sustitución de un sistema de comunidades autónomas por un sistema con un solo gobierno un solo parlamento y un solo poder judicial con una importante descentralización administrativa ese 40% tendría su reflejo en la soberanía nacional bueno pues lo que vimos ayer de cientos o miles de energúmenos rodeando la delegación del gobierno en Barcelona con nueve detenidos un mozo identificado y casi 100 heridos todo eso entre otras cosas es consecuencia precisamente de la dejación de funciones de los gobiernos centrales de dejar que los medios de comunicación que la educación que las estructuras de poder básicas en Cataluña hayan sido puestas en manos de los golpistas separatistas durante años y años y años criando unas generaciones educadas en la mentira y las consecuencias de la mentira son así hasta que los poderes públicos deciden asumir sus responsabilidades pero ojo porque de esto no se habla en los medios de comunicación de las consecuencias de la mentira estas generaciones educadas en la mentira luego se echan a la calle y son capaces absolutamente de todo de todo de llevarse por delante al que se deje Rafa recordar aquí por favor que cuando estábamos hablando de los problemas que tienen las familias en Cataluña que no quieren que sus hijos solo sean educados en catalán y que quieren que sus hijos sean educados en español el ministro actual de educación el Méndez de nada dijo que no había ningún problema y dice que no hay ningún problema y efectivamente ahondando lo que tú estás comentando llevan negando sistemáticamente que efectivamente se esté manipulando desde hace 40 años a estos niños que como tú ¿cuántas generaciones han pasado? tres pero naturalmente tú estás desde hace 40 años machacando la mente de los niños diciendo España nos roba bla 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 y al final pasa lo que tú estás comentando que salen claro ven a un chaval con la bandera española y se lanzan al cuello y precisamente no eran gente muy joven pero es verdad que podemos tener pero un lío monumental simplemente por dejación de las funciones 9.47 tenemos que hacer una pequeña pausa a la vuelta les vamos a hablar de otros que están también en el poder bueno pues por arte de Birli Birloque y por estas cosas que tiene nuestra bendita democracia ahora enseguida les contamos los que están gobernando aquí en el ayuntamiento de la capital de España 9 de la mañana y 51 minutos bueno pues claro los accidentes siempre pueden ocurrir por eso son accidentes porque en principio es muy difícil evitarlos pero cuando desde las instituciones públicas están los más torpes de la clase pues hombre no es que te ocurra un accidente es que vienen uno detrás de otro y ya llega un momento que ya no son accidentes sino que es en muchas ocasiones es el producto de la irresponsabilidad yo les decía la semana pasada que miren desde las instituciones públicas lo que no se puede hacer es defender a delincuentes y criminalizar a policías esas personas que son capaces de hacer eso tienen que estar fuera o sea lo podemos decir de muchas maneras y se puede hacer de muchas formas si se quiere la manera más democrática que es a través de las urnas pues hágase pero esta gente se tiene que ir a estos del equipo de gobierno de ahora Madrid en el ayuntamiento de la capital se tienen que ir y se tienen que ir cuanto antes porque no es normal a esto lo cuentas por ahí la gente no te cree pero como que es esto que se está defendiendo a unos tíos que están ilegalmente ahí y se está poniendo en el punto de mira a la policía entre comillas por hacer su trabajo en el supuesto de que lo hubieran hecho que en este caso ni siquiera pero si de verdad hubiesen ido corriendo detrás de unos manteros ilegales por hacer su trabajo se ha puesto en el punto de mira a la policía pues eso ha hecho el ayuntamiento de Madrid que en las últimas horas se ha encontrado con un suceso desgraciado que es la muerte de un niño de cuatro años por la caída de un árbol en el retiro pero insisto también en este tema se le podía haber pedido al equipo de gobierno mayor diligencia por ejemplo cerrando el parque del retiro ante la previsión de vientos huracanados Rafa cuánta razón tienes es cuando cuando escuché la noticia de la muerte de este de este pobre niño que además para Mayor Inri según los esas informaciones iba en un patinete con sus padres con su padre creo y estaban a 20 metros de la salida del retiro que tiene en Menéndez Pelayo casi a la altura de la calle Ibiza me parece que es y estoy de acuerdo contigo cómo es posible que ahora con las previsiones meteorológicas tan acertadas tan tan rigurosas sabiendo que el que el viento iba a ser de tal calibre no se cerraran no solamente ese parque sino el resto de los parques de Madrid en previsión según según las últimas informaciones han sido 20 los árboles que se han caído y esta mañana yo estaba escuchando también una información para que nuestros telespectadores y nuestros oyentes entiendan lo que es los miles de árboles que hay en el retiro solo hay siete profesionales de la poda que están pendientes de atender el parque del retiro siete que no son como el inspector Gatch ahí es donde está el famoso ahorro económico el ahorro económico siete podadores que además estoy convencida que son unos profesionales como la copa de un pingo pero que son siete no siete mil sino siete y que ellos mismos dicen no solamente que es insuficiente sino que tardarían esas siete personas años en mantener años en mantener los árboles del retiro en condiciones óptimas yo sinceramente no lo entiendo es decir si lo entiendo es decir son los más torpes los más malintencionados cómo es posible que la alcaldesa de Madrid que desde luego está para bueno para que la lleven a otro sitio realmente ni siquiera cuando ha sucedido lo de lavapiés ni siquiera se le pasa por la cabeza el sacar de su posición al concejal responsable de seguridad del ayuntamiento con el daño que está haciendo pero si no lo ha echado después de criminalizar a la policía por eso digo por eso y no pasará nada ya verás quién es la concejal responsable de medio ambiente la señora Sabanés pues otra inútil otra inútil o sea yo no entiendo de verdad pero se han dado un golpe a esta gente o sea pero ahí la culpa ¿quién la tiene? el PSOE el PSOE que desde luego estapa a los leones o sea estapa que los retiren a todos que desde luego están muertos todavía no lo saben ¿sabes? el tema el tema en el ayuntamiento de Madrid ya no es Podemos Ganemos Carmenemos o lo que queramos es Carmona es lo que queda de Carmona no es el PSOE es Pedro Sánchez que los mantiene en el gobierno pero fijaos la doble vara de Medellín curiosamente cuando regía el ayuntamiento de Madrid Ana Botella se dio un caso de similares circunstancias así es y desde Podemos emitió un tuit y unas declaraciones que decía que el gobierno de Ana Botella había sido el responsable del fallecimiento de una persona en el retiro y Ana Botella dijo no es que los árboles se habían revisado hace 20 días curiosamente pasa lo mismo ahora y lo primero que se dice es no el responsable es el huracán Hugo o huracana Hugo es el que tiene que ir yo creo que el responsable es el huracán que ha entrado en el ayuntamiento de Madrid y del cual no tenemos que librar y cuanto antes mejor y antes hablábamos del tema de la vapies el tema de la vapies estaban deseando que hubiera algo para montar el escándalo que han montado para echar a la gente a la calle porque ellos sin gente en la calle no son nada ni nadie y aprovechan la mínima para tal cuando la policía lo que tiene que hacer es perseguir este tipo de delitos porque desde mi punto de vista Javier ahora te dejo son tres el delito de entrada el delito de entrada en España que es un delito administrativo ilegal ilegal la venta o sea la la actividad económica ilegal y la venta de falsificaciones que tienen el deber de perseguirlos a mi me gustaría terminar este programa unos segundos dos segundos pero creo que seguro que lo habéis tratado aquí hemos hablado de la miseria de los de los políticos hemos hablado de la miseria de los golpistas y yo me quedo con el recuerdo que no lo he podido hacer en otro programa anterior porque no pude venir la semana pasada de Diego Díaz ese guardia civil que cuando ve que su padre y su hija caen en un arroyo se lanza sin preguntar a intentar rescatarlos pierde su vida este hombre en Galapagar de Guillena en Sevilla un hombre de 53 años que llevaba desde 1990 en el cuerpo y que hizo una vez más leal servicio a España con aquel lema de que su honor el honor es su divisa ese ejemplo de un guardia civil que lo da todo incluyendo su propia vida al servicio de España es lo que nos tiene que ayudar a seguir luchando contra quienes quieren convertir España en un lodo azar pues así lo dejamos con ese ejemplo gracias Javier por estar con nosotros gracias Mazali gracias Paco noticias y seguimos son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias muy buenos días el abogado Jaume Alonso Cuevillas quien coordina la defensa de Carla Spichdemont ha admitido que contempla la posibilidad de que el líder de Juntspercat detenido ya saben ayer en Alemania pueda acabar en prisión preventiva en el país germánico lo ha dicho en TV3 Sí, sí, claro todas las posibilidades las contemplamos por descontado dice Cuevillas no podemos descartar nada yo supongo que entre hoy y mañana sabemos cómo evoluciona es posible que al final no sea su situación actual totalmente definitiva Cuevillas viaja este mismo lunes a Hamburgo para empezar con esa defensa porque Puigdemont tiene que comparecer ante el Tribunal Europeo de Schleswig-Holstein para iniciar el proceso de revisión de la petición que han hecho las autoridades judiciales españolas desde Podemos entre tanto lo que se hace es jugar a la ambigüedad Pablo Echenique en televisión española ha vuelto a poner en duda la forma en la que se está luchando con ese desafío independentista Yo creo que yo creo que hablar del cumplimiento de la ley está bien yo creo que las cosas que no son legales tienen que tener pues su castigo pero creo que hay bueno pues bastantes dudas de si no se está no se está yendo más allá de la aplicación de la ley creo que es un hecho objetivo que en este asunto no está ayudando una aplicación tan dura de nuestra legalidad a este a este conflicto político pero esa actitud a su vez está siendo muy criticada lo ha sido en Radio Nacional esta mañana por la vencedora de las elecciones autonómicas en Cataluña por Inés Arrimadas quien lamenta esa cobertura que dice está dando Podemos al independentismo a mí lo que me preocupa de todo esto es que Podemos da apoyo a las tesis que dicen que bueno pues que hay que excluirnos a nosotros de la solución que hay que excluirlo que hay que excluir a los votantes de Ciudadanos y de otros partidos constitucionalistas de la solución política y me parece que es un grave error porque eso lo que hace es dar pie a las tesis nacionalistas de que el pueblo de Cataluña es un solo de ellos y a todo esto vamos a hablar también de otros asuntos en la jornada aunque con un ojo siempre puesto en Cataluña en concreto miramos ahora a tribunales porque el exconsejero de empleo Antonio Fernández uno de los principales acusados en el caso de los seres presuntamente fraudulentos en Andalucía y que ya estuvo cuatro meses en prisión está citado a declarar en ese juicio que se sigue contra 22 exaltos cargos de la Junta es según el juez quien habría impulsado esa implantación del procedimiento por el que la Junta repartió 850 millones de euros en ayudas sociolaborales a empresas en crisis de forma presuntamente arbitraria aludiendo controles que es lo que se está juzgando en este asunto por lo tanto declaración clave la que se puede escuchar en esta jornada pero también hacemos en este caso en el exterior caso a un apunte económico hay que llegar en torno a esa política de aranceles que sigue generando reacciones la de Donald Trump la última voz en alzarse ha sido la de un premio Nobel de economía Robert Schiller lo inmediato será una crisis económica porque estas empresas se basan en la planificación a largo plazo han desarrollado una mano de obra calificada y una forma de hacer las cosas tenemos que redescubrir estas cosas en cualquier país una vez que se paralicen importaciones es un caos ralentizará el desarrollo en el futuro si la gente piensa que este tipo de cosas se pueden producir la información de los mercados en tiempo real mandan los avances en la renta variable el selectivo gana un 0,17% y hemos visto entre otras cosas los datos de entradas de pedidos en la industria caen ocho décimas en tasa mensual la cifra de negocios en el sector servicios no varía en enero respecto del mes anterior y la de la cifra de negocios en la industria en este caso la tasa mensual es de una caída del 2% datos por tanto negativos en una jornada en la que por la tarde vamos a estar pendientes del índice de actividad de la fed de chicago también el índice de negocios manufacturero de la fed de dalas y los discursos de distintos miembros de la fed y también del comité del mercado abierto de la reserva federal de todo ello vamos a estar pendientes y lo harán también los inversores esta tarde ahora lo que vemos son subidas del 0,14% para el ibex hasta 9.406 puntos arriba un 0,34% el cac en 5.112 gana un 0,45% el dax hasta 11.939 puntos el eurostock en 3.309 sube un 0,35% y un 0,34% gana el FT100 está en 6.946 puntos miramos a las divisas un euro se cambia por 1,2379 dólares y 130 con 11 yenes y en las materias primas recortes del 0,62% para el Brent hasta 70 con 0,1 dólares cae un 0,79 el West Texas se coloca en 65 con 36 dólares hasta aquí las noticias si quieres estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y en intereconomía.com 10 de la mañana 10 minutos seguimos en directo ha terminado la tertulia estamos ya en el tiempo de magazine como siempre con Fernando Ballesteros Ferchu ¿qué tal? buenos días de nuevo hola buenos días ¿de qué se habla en redes sociales? bueno aparte obviamente de que se habla mucho de Puigdemont en realidad en realidad de reacciones políticas y de cómo están tratando a esta hora pues con alguna entrevista o haciéndose eco de las reacciones que se han producido en las últimas horas los medios de comunicación eso es lo que está en Twitter copando buena parte de las tendencias pues tenemos otros asuntos diría no ya más interesantes sino menos habituales en la tertulia en las tertulias y cuando digo tertulia no me refiero ni televisivas ni radiofónicas sino a las tertulias en España en cualquier sitio por ejemplo el hecho de que hoy siempre me gustan las felicitaciones en esas cifras redondas cumpla 70 años 70 años atención Steven Tyler yo creo que aproximadamente con 50 años Steven Tyler y sus compañeros de Aerosmith decidieron que iban a hacer esta canción todo el rato y ahí están o sea les salió bien y dijeron para qué cambiar en esta onda y hubo un momento incluso en que todas eran con los títulos que cuadraran un poco con Crazy Crying Darling Biling para que para que para que entrara en la al final los aficionados se lo aprenden sí y por cierto ellos son de esos grupos que están haciendo gira de despedida ah sí 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 estas que le gustan a quien era quien había el humano pasada Neil Young Neil Young había despotricado que dijo que eran una mierda sí exactamente fueron sus palabras y dijo cuando yo haga gira de despedida os enteraréis estaré muerto estaré muerto pues Steven Tyler está en bastante mejor forma que hace 30 años diría yo o 35 cuando los excesos pasaban factura y felicitaciones por ese 70 cumpleaños a Steven que por cierto va a actuar dos veces en España pero como Steven Tyler no como Aerosmith este verano bueno sí sí creo que va a estar en el pues llenará seguramente ¿no? en el Starlight sí además en citas festivaleras y seguro siempre tiene un amplio predicamento el bueno de Steven hoy es lunes santo y eso lunes santo esas dos palabras también son en tendencia ahora mismo en España como feliz semana y también hay una palabra que ahora mismo si pones en la búsqueda está muy sí está muy nombrada es torrija atención ah claro estamos en los días de la torrija estamos en los días de la torrija no sé si le has dado ya la torrija o no 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 yo no soy muy torrijero no eres muy torrijero las cosas muy dulces te empalagan un poquito sí sí bueno me gusta o sea me gusta cuando la veo hacer y yo se digo joder que bien pero luego ya te pero me quedo ahí en admirar la en admirar la preparación es como cuando ves un programa de cocina claro es algo así hoy Rafa bueno no hoy tal día como hoy o podemos decir hoy se cumplen 107 años del nacimiento de Tennessee Williams es decir que tal día como hoy pero de 1911 nacía uno de los mayores dramaturgos que ha dado la historia la lengua inglesa la historia bueno he leído en las últimas horas algunos retratos algunas semblanzas de lo que fue Tennessee Williams y es es más que interesante no ya su obra sino también su existencia y y comprobar como esa vida también como no puede ser de otra forma tuvo su su influencia en su creación su trabajo precisamente su trabajo y su hermana fueron las dos grandes obsesiones mejor dicho su trabajo y la enfermedad de su hermana Rose que era que era paranoica y que hizo que Tennessee Williams viviera muy obsesionado con este asunto porque me ha llamado la atención una frase que se le atribuye a Tennessee Williams que decía no te rías jamás de la locura es peor que la muerte y es que los problemas mentales le atormentaron muchísimo durante toda su vida no ya por él sino por su hermana luego como te decía es inevitable que de lo que más se hable ahora aunque estamos tratando de disimular diciendo Steven Tyler Tennessee Williams y demás de lo que más se habla es de de Puigdemont o más que Puigdemont ahora la información lo que se mantiene es a la espera de las noticias que lleguen de Alemania de las reacciones de la noticia que se producía ayer justamente hasta ahora bueno no quedaba una hora las 11 de la mañana y 19 minutos era cuando se producía esa detención y fuera de nuestras fronteras también hay un personaje que ha cobrado mucha relevancia en las últimas horas se venía hablando de ella ahora mismo es trending topic porque ayer concedió una entrevista televisiva y dijo cosas parece bastante sabrosas hablamos de Stormy Daniels Stormy Daniels ya en fin Stormy estormentoso tormentosa Stormy Daniels Daniels tormentosa claro ya te lleva a pensar a qué se dedicará bueno es actriz porno Stormy Daniels dice que ha estado con el presidente de Estados Unidos sí en fin tiene pinta porque claro nadie se invela Stormy Daniels dice que hasta ahora no había salido porque había sido amenazada ¿ah sí? por otra parte ahora ha salido o sea que yo que Stormy yo que Stormy ya dice que fue amenazada para que no hablara sobre su supuesta relación con Trump y ayer ya digo rompió ese silencio ya se venía hablando de ella en las últimas semanas pero ayer concedió una entrevista máxima audiencia prime time en Estados Unidos y claro hoy los medios norteamericanos hablan de ello claro yo es que me estoy poniendo en situación totalmente si la historia de María la Piedra con Gustavo atención a esto que me estoy metiendo en territorio rosa ya que has empezado no te hables atrás si la relación de María la Piedra con Gustavo paparazzi miembro de Sálvame María la Piedra y Gustavo es posible que no haya en España dos personas más irrelevantes absolutamente bueno pues esa relación está siendo portada en algunos medios digitales en algún momento en la sección de sociedad como lo de Stormy y Donaldo coja fuerza se está hablando 24 horas al día en televisión en concreto en una cadena en la que lo promociona me quiero imaginar que en vez de María la Piedra y Gustavo fueran un político un presidente del gobierno tú te imaginas la que se apuntaría que eso en los países mediterráneos y europeos no tiene o sea esta historia es típicamente americana a nosotros nos escandaliza más que un paparazzi miembro de un programa de televisión se líe con un que lo haga un político no es que escandalice más pero o sea realmente la historia de cualquier político con una señora es algo que pertenece a un cierto puritanismo ideológico americano yanqui pero aquí en Europa es una cosa que no tiene más allá del morbo claro pero haríamos espectáculo yo creo que haríamos ahí las 24 horas sí eso sí claro eso sí sobre todo ciertas cadenas hombre vamos en concreto una en concreto una imagínate es que montaría yo creo que sí gracias a ti Rafa son las 10 y 18 minutos hablamos con Albert Ronald Morales no correspondidos son las 10 de la mañana 19 minutos Albert Ronald Morales amigo buenos días buenos días mi querido Rafael un saludo para ti para el equipo que te acompaña y los oyentes ha salido el sol en Madrid Albert sí señor desde ayer nos está acompañando un poquito aunque el aire sigue estando un poquito frío también sí sobre todo en la mañana ya en la tarde calienta un poquito pero cuando se va vuelve a aparecer ese airecito frío claro pero hoy es un día bueno pues para recuperarse un poquito de tantas lluvias aunque parece que los días de la semana santa los días cruciales vuelven otra vez las tormentas y las nubes parece que a partir del viernes vuelve otra vez otra borrasca a estar sobre 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 España parece que por estos días nos va a acompañar el lo que se coloca en los en las azores el el anticiclón o la borrasca el anticiclón no no el anticiclón estos días vamos a tener anticiclón efectivamente bueno vamos a hablar un poquito de los panes llevamos tiempo diciendo Albert que hoy en día es una delicia encontrar panes de muchísima calidad en los mejores obradores de bueno prácticamente en casi todos se puede encontrar ya un pan de mucha calidad lógicamente pues al precio que hay que pagarlo porque no podemos pagar al mismo precio la calidad alta y la calidad baja lo cierto es que según un reciente estudio que se ha realizado por el máster de calidad desarrollo e innovación de alimentos de la universidad de Valladolid parece que solo un 35% de los panes integrales del mercado están elaborados en su totalidad con harina integral solo el 35% si nosotros eso eso lo 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 sabemos porque la gente es muy 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 suspicaz en esto del del pan porque fíjate que a veces va un y compra un pan integral y lo único que le han puesto es un poco de salvado por encima pero lo demás es pan blanco común y corriente de harinas refinadas claro el 16% de estos panes integrales que han estudiado en este departamento el 16% incumple la actual reglamentación técnico-sanitaria ya que contiene mezcla de harinas refinadas y salvado y un 35% está labrado con mezclas de harinas integrales y harinas blancas predominando las integrales mientras que el 14% contiene más harina blanca que integral pues esto hay que decirlo claramente esto es un fraude al ver totalmente totalmente y vamos a ver si la gente que trabaja el pan se pone seria y cuando ofrezcan un pan integral realmente sea un pan integral de harinas integrales que no nos pongan las harinas refinadas y yo pienso que es un fraude porque lo cobran un poquito más caro mi querido Rafael claro lo cobran más caro pero no te ofrecen lo que te están diciendo porque seguramente muchas personas preferirían pagar un poco más pero que lo que te lleves a casa sea realmente lo que andas buscando por eso es importante los panes que están haciendo últimamente que son pocos no hay muchos que son los panes orgánicos ecológicos que primero tienen realmente las harinas son integrales segundo tratan siempre de que el grano que se utiliza la harina integral sea de trigo no transgénico y si se utiliza otro grano como la avena como el trigo o como otros trigos que se hacen en pan pues que sean realmente integrales y que sean de granos no transgénicos ese es el pan que ahora tiene fiabilidad el resto de panes así la etiqueta ya que son integrales pues ya el estudio corrobora lo que lo que estábamos viendo sobre el pan y es que acuérdate Rafael que después de Francia nosotros somos los que más comemos pan efectivamente qué maravilla es esos panes de calidad Albert esos panes integrales con semillas con cereales bien tostaditos poniéndole un poquito de tomate y de aceite de oliva virgen extra por encima un desayuno insuperable ¿verdad? totalmente totalmente porque tiene todo lo que uno necesita tiene un carbohidrato de los buenos de los que no explotan en una caloría vacía eso por un lado que es lo más importante y luego pues tiene todos los nutrientes que tiene el trigo porque hay que decir que el trigo los cereales son es un un renglón de alimentos fundamental y muy importante en el planeta el trigo tiene proteínas no muchas pero tiene vitaminas tiene sales minerales tiene una cantidad de nutrientes que vale la pena pero tiene que ser realmente integral o ser utilizado todo el grano para hacer el pan pues vamos con nuestra receta del día si te parece Albert muy bien hoy tiene mucho que ver con estas fechas que estamos viviendo hoy proponemos a nuestros oyentes un potaje de arroz con garbanzos que bien bueno pocos platos tan sencillos tan humildes tan baratos como este pero a la vez tan ricos Albert y además tan completo porque lo vamos a ver ahora que lo miremos químicamente vamos a utilizar medio kilo de garbancitos si son pedrosillanos a mi es el que más me gusta ahora a mi también porque tiene sabor cuando se cuece este garbancito queda como una mantequillita no se si te has dado cuenta que ricos son deliciosos vamos a utilizar 150 gramos de arroz arbóreo muy bien uno de los arroces junto con el basmati que da gusto por el sabor y por los nutrientes que tiene también vamos a utilizar tres huevos cocidos y son tres huevos ecológicos mucho mejor mucho mejor ahí tenemos un gran alimento vamos a utilizar un puerro un tomate un hueso de jamón un poquito de cúrcuma agua sal y perejil picado bueno ya lo saben ponemos los garbanzos a remojo 24 horas antes para que cuando vayamos a cocerlos estén tiernecitos en una cazuela grande con abundante agua y sal incorporamos el hueso del jamón el puerro troceado y el tomate ponemos al fuego la cazuela cuando esté bien caliente añadimos ahí los garbancitos dejamos cocer a fuego lento por espacio de una hora una hora y cuarto cuando los garbanzos estén bien cociditos le ponemos el arroz que en unos 20 minutos va a estar hecho y por último agregamos el huevo picadito la cúrcuma y el perejil picado finalmente servimos y el que quiera le puede poner un poquito de perejil en el último momento pues un plato sencillísimo súper barato y muy pero que muy nutritivo al ver y uno de los platos que últimamente hemos dado más sencillos porque fíjate es de una sencillez y de una economía que no se puede más sí sí más barato imposible no imposible imposible y además desde el punto de vista nutritivo este es un plato completo primero porque los garbanzos dependiendo la variedad la que escogimos con Rafael tiene un 28% de proteína o sea que eso ya es poderoso si tenemos en cuenta que la carne roja tiene un 18 las aves tienen un 22 y los mariscos y pescados azules tienen un 24 y este 28 pues una maravilla y luego el arroz también que se escogió tiene un 8% pues fíjate que te sube a 36% la proteína y luego el 18% de los huevos pues fíjate a donde se dispara la proteína o sea de proteína inseparable no hay algo que lo supere y luego en cuanto al resto de nutrientes pues fíjate que tiene fibra por los puerros que hay aquí la fibra del arroz de los garbanzos o sea hay fibra y en abundancia y en vitaminas abundante tremendamente abundante de vitaminas sales minerales también hay una abundancia grande micronutrientes está repleto absolutamente y luego fíjate que hasta antioxidantes tenemos en este arroz por todos los componentes que tiene siendo tan sencillo porque solamente utilizamos 3 o 4 ingredientes nada más ahora en calorías aquí viene lo interesante en calorías no sube de 100 calorías el plato de 100 gramos o sea que fácilmente te puedes poner dos grandes y no te sube de 250 calorías los dos platos grandes de 150 calorías cada uno imagínate la maravilla de plato que vas a tomar a mí lo que me cuesta es no repetir cuando tomo esto es que este plato es para repetir Rafael y además fíjate que este plato no necesita ponerle ensalada al lado no necesita ponerle un filete no necesita nada esto porque proteína suficiente sales minerales y vitaminas que es lo que da las verduras pues no hay necesidad porque ya tiene el puerrito pero aparte del puerro pues es que el garbanzo y el arroz tienen suficientes para que sea un plato completísimo se puede acompañar con un consomé por ejemplo eso sí hoy que al mediodía todavía habrá algo de frito claro pues estaremos templaditos más bien yo diría pues apetece apetece el consomé que se puede tomar o inclusive el que le den ganas de tomar algo más contundente una cremita de calabaza o de calabacín pues ahí le funciona muy bien que haría un menú excelente y a propósito de Semana Santa un plato muy pero muy de Semana Santa absolutamente sí señor pues son las 10 y 29 vamos a dar si te parece Albert un teléfono para más información claro que sí vamos a decirles que nos llamen nos llamen que vamos a estar aquí trabajando para todos los que nos quieran preguntar es el 91 619 5414 y es y es absolutamente gratis 91 lo repetimos 91 619 5414 un abrazo un abrazo muy fuerte amigo un abrazo mi querido Rafael a ti y a todos los oyentes son casi las 10 y media de la mañana esto es buenos días España en la Inter Inter Economía Televisión pues sí les vamos a poner muchas saetas como esta maravillosa interpretada por Camarón de la Isla en este lunes santo 10 de la mañana y 36 minutos Paula Cruzado compañera buenos días muy buenos días Rafa qué bonita saeta ¿verdad? pues la verdad absolutamente estremecedora en la voz de de Camarón de la Isla en ese poema de Antonio Machado que hizo célebre Joan Manuel Serrat y tenemos un montón de de propuestas de cursos de iniciativas en el Club de Amigos de Inter Economía Paula pues sí todas son después de Semana Santa para que la gente pues pueda disfrutar de esta bueno estos días en familia y sobre todo de recogimiento que es de lo que de lo que se trata de disfrutar de las procesiones de en cualquier punto de España que la verdad Rafa en España es una auténtica maravilla pues arrancamos después de Semana Santa el día 3 de abril con Eduardo Inda que nos va a hablar sobre qué día irá a tercera España nos va a hablar sobre todo de bueno pues cómo acabar con el guerra civilismo que 80 años después impera las relaciones entre españoles de cómo recuperar y de reimpulsar o reorientar el concepto de nación la verdad que es una conferencia muy bueno pues muy de estabilidad y sobre todo con un personaje pues la verdad importante luego tenemos Alicia Rubio que nos va a hablar sobre el feminismo actual liberación o totalitarismo subvencionado que va a ser el próximo 10 de abril luego arrancan dos cursos dos cursos bueno arrancan tres cursos uno que ya para nosotros es como que va rodado que es el del curso de tablet y iphone o de smartphone y el teléfono móvil para todas aquellas personas que bueno pues que aunque la acaben de que la acaben de llegar de sus manos o que ya lo tienen con ellos pero no se no se hacen con ellos quieren sacarle más rendimiento a su teléfono móvil que quieran aprender mucho más pues eso de un whatsapp una red social bueno pues en el club de amigos de intereconomía tienen la oportunidad a lo largo de ocho clases de poderse poner al día y sobre todo sacarle pues el mayor rendimiento al teléfono móvil que sea un amigo más que un enemigo que muchas veces dicen uff yo no quiero saber nada del teléfono bueno pues en el club de amigos de intereconomía intentamos que sea todo lo contrario claro que sea un aliado para ellos porque la verdad es que tienen muchísimas funcionalidades que para pues para todas las personas son muy útiles luego tenemos un curso de de locución con José Ángel Fuentes que es un gran profesional en la materia nos va a enseñar pues que es la técnica vocal como bueno llegar a nuestro interlocutor la importancia de gestionar el tiempo la importancia de crear un buen discurso para que llegue como decimos a la persona que tenemos enfrente van a ser todos los lunes desde el 9 de abril hasta el 11 de junio van a ser pues dos horitas cada sesión y sobre todo Rafa algo muy importante es que se va a llevar a cabo en estudios de radio profesionales con un técnico de radio para que la gente pues bueno se ponga delante del micrófono y sepa pues sentir esos nervios que a lo mejor el día de mañana puede sentir es un curso que va dirigido a todo el mundo Rafa no solo a personas que se quieran dedicar al mundo de la comunicación sino pues a personas que den conferencias a gente que se esté preparando por ejemplo unas suposiciones que tiene que cantarlas y tiene que saberlocutarlas pues a la gente que tenga un pequeño negocio a la gente pues que sea comercial o sea todos somos unos seres humanos que necesitamos comunicarnos exactamente y para comunicarnos necesitamos pues este tipo de cursos que nos ayuden a pues a a crear o a a hacer un discurso qué puntos tengo que decir al principio cómo tengo que desarrollarlo qué pausas tengo que hacer eso es súper importante para cualquier profesión así que animo a todo el mundo a que se a que se apunta a este curso que la verdad es que es muy 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 interesante y luego tenemos otro curso que le hemos titulado entrena tu memoria porque todo el mundo está como muy obsesionado de mantenerse en forma de los músculos o de nuestros pero el músculo del cerebro pocas veces lo pensamos en ello porque decimos ah bueno son se me despista y bueno pues ya me lo apuntaré bueno pues la memoria se ejercita para que no se oxide y es un curso que sobre todo nos vamos a fijar en la percepción la atención el razonamiento a extraernos porque mucha gente muchas veces a mí me pasa cuando alguna conversación o no me he intentado enterar desde el principio o ya veo que no me interesa mucho pues me extraigo y no sé lo que no sé lo que están contando para todas aquellas personas pues que tengan en su día a día que memorizar mucho pues estás preparando como decíamos antes unas suposiciones o necesitas memorizar pues todo todo este curso pues nos va a ayudar bastante a saberlo a leer y quedarnos de una primera leída pues con los datos más importantes que hay gente que nos lo tenemos que a lo mejor se lo tienen que leer una y otra vez o sea son cursos que la verdad los que estamos haciendo en este mes de abril son cursos muy 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 prácticos para el día a día de todo el mundo que la gente muchas veces piensa no no este curso no es para mí pues bueno todos los cursos en el club de amigos intentamos que sean para todos que nos sirvan en nuestro día a día y así que Rafa desde aquí animo a todo el mundo pues a que nos llame a que se dé de alta en el club de amigos y sobre todo en las actividades que vamos haciendo claro ya lo saben ustedes que hay un teléfono y que cuanto antes llamen mucho mejor porque así tanto Ana como Paula pueden tomar nota de su nombre y tener esa previsión que siempre es importante pues para en fin para adecuar un poquito la sala a las personas que van a hacer el curso ¿verdad Paula? pues claro porque son cursos que bueno nosotros como ya sabe todo el mundo intentamos meter sillas donde no las haya pero porque no queremos que nadie bueno pues se quede sin su plaza y pero sí pedir por favor que nos llamen para contar con ellos para ponerle su silla y nos la tengamos que sacar en el último momento efectivamente pues es un teléfono muy sencillo 91 616 2464 repito 91 616 2464 si llaman ahora se pueden apuntar ahora ¿verdad Paula? eso es si nos llaman ahora se pueden apuntar sin ningún problema muy bien compañera pues seguimos repasando en los próximos días todo lo que va a empezar a partir del día 2 de abril que es el próximo lunes ¿de acuerdo? eso es muchísimas gracias Rafa gracias Paula son las 10 y 42 minutos 10 de la mañana 45 minutos la noticia está en el Congreso de los Diputados está compareciendo ante los medios Salver Rivera confirmando el acuerdo de Ciudadanos con el gobierno para los presupuestos de este año 50 millones de euros y hemos multiplicado por 10 por 10 ese compromiso y van a ser 500 millones además a capítulo 1 a salarios directamente no íbamos a apurar los presupuestos lo dijimos sin esa equiparación sin el inicio de esa equiparación salarial y por tanto buenas noticias para policías y guardias civiles que verán como a su nómina directamente en el capítulo 1 en salario se incrementa con 500 millones de euros esto es un paso faltan dos pasos más los presupuestos del 19 y los del 20 por tanto vamos a seguir peleando en los siguientes presupuestos la equiparación salarial de policías y guardias civiles pero sin duda de los 50 millones que quería el gobierno inicialmente a los 500 que hemos conseguido es un logro que creo que se merecen nuestros policías y nuestros guardias civiles y finalmente un punto importante económico luego hablar de infraestructuras que también hemos convencido al gobierno de un giro en las políticas sociales respecto a los pensionistas como ustedes saben y habrán escuchado decir al señor Rajoy al señor Montoro no tenían pensado inicialmente nada básicamente más allá de la revalorización del 0,25 para los pensionistas nosotros defendimos en el debate que había que negociar que había que ir a los pactos de Toledo pero que también había que tomar medidas inmediatas para los pensionistas y hemos conseguido un compromiso un giro en la política del gobierno para que tengan en cuenta los pensionistas especialmente los pensionistas que cobran hasta 1.200 euros al año les puedo anunciar que 7,2 millones de pensionistas de los 9 millones que hay van a ver un incremento por encima del IPC de sus pensiones por tanto es una buena noticia para pensionistas va a tener un componente técnico distinto para unos va a ser una subida del 2% más que el IPC estamos hablando de pensiones de vida edad de pensiones mínimas estamos hablando de un complemento negativo también para pensionistas entre 600 y 1.000 millones entre 600 euros y 1.000 euros al mes y finalmente para pensionistas entre 1.000 euros y unos 1.250 euros como les decía en la tribuna el otro día una bajada de IRPF que les supone entre 33 y 60 euros al mes por tanto resumen 7,2 millones de pensionistas van a ver cómo les sube la pensión por encima del IPC y esto va a ser con cargo a presupuesto esto va a ser inmediato si se aprueba bueno pues es Albert Rivera con esas dos medidas que ha anunciado que van a verse reflejadas en principio en los presupuestos que es la mejora salarial de las policías nacional y guardia civil en relación con las autonómicas y también esa mejora para 7,2 millones de pensionistas que van a ver las pensiones por encima de lo que suban los precios son dos de los puntos que ha señalado Albert Rivera en esta comparecencia desde el Congreso de los Diputados confirmando ya digo su apoyo a los presupuestos de 2018 luego los compañeros en el boletín de las 11 les van a dar el resto de la información vamos a hacer una pequeña pausa Ferchu que tal buenos días de nuevo que tal Rafa hablamos de un libro venga vamos a ello buenos días España usted quiere vender su piso pero por favor con profesionales que son los que saben hacer estas cosas o es que va a abrir su casa a cualquiera inmobiliaria chamberí llevan toda la vida haciendo esto y gratis gratis le valoran su piso le buscan comprador le facilitan la financiación le dan el certificado energético y le aseguran el cobro de sus rentas si en vez de venta es alquiler inmobiliaria chamberí una decisión acertada Ponzano 50 91 571 4400 están ahora 91 571 4400 usted quiere vender su piso el agua fuente de salud cada jueves de 6 a 6 y media de la tarde Alcanatur te invita a participar en directo con los mejores especialistas en agua que te aconsejarán cuál es la mejor para cuidar tu salud el agua fuente de salud tú pones el agua nosotros la salud libros con Fernando Ballesteros ¿de cuál de ellos hablamos? bueno pues hoy vamos a hablar de un libro que acaba de salir al mercado en España que acaba de conocer su traducción al castellano y que había salido hace cuatro años al mercado en Italia y coincidiendo con el dixésimo aniversario del hecho del que habla principalmente que es la muerte de Ayrton Senna el célebre piloto brasileño bueno más bien de lo que habla este libro es de las últimas horas con vida de Ayrton Senna su título es precisamente la última noche de Ayrton Senna suite 200 y es que el libro la acción la narración nos lleva al 20 de abril de 1994 nos traslada al hotel Castelo en concreto a la suite 200 allí tiene lugar la última noche con vida de Ayrton Senna faltaban pocas horas para que se disputara el gran premio de San Marino y en el aire aquel día aquella noche se respiraba tensión no vamos a decir que se intuyera lo que iba a pasar pero es que la jornada traía negros augurios para el mundo del automovilismo esa misma tarde había muerto un piloto había muerto Rasenberger un piloto probador y el día anterior Rubens Barrichello precisamente otro brasileño se había salvado de milagro después de un brutal accidente durante las pruebas 12 años sin víctimas mortales desde Gilles Villeneuve y aquella tarde un piloto había estado a punto de morir y otro había perdido la vida y Ayrton Senna el cirujano de guardia del circuito de San Marino le dijo no corras mañana y él no quería correr al día siguiente él de hecho lo que quería es que la prueba se suspendiera él pensaba muchos pensamos por lo menos después de pasados los años que habían pasado suficientes cosas aquel sábado para que el domingo no se disputara la prueba sin embargo hicieron oídos sordos a la petición de Ayrton Senna que era uno de los pesos pesados del gran circo de la Fórmula 1 y al día siguiente hubo carrera pero es que además esas últimas horas para Ayrton Senna habían sido convulsas su hermano Leonardo su hombre de confianza acababa de hacerle escuchar esa misma noche una grabación comprometedora de Adrián su novia la única persona en la que él hallaba cierta paz digamos que en una conversación en la que ella hablaba con una expareja con un exnovio en términos un poco ambiguos no hablaban de una infidelidad pero sí que Ayrton Senna ya aquella noche había recibido la noticia o la puntilla que le faltaba para estar viviendo unas horas terriblemente negras y bueno aquella fue por todo ello por la muerte de un compañero por el accidente grave de otro por las noticias de su vida personal que no eran buenas fue una noche de muchísimos pensamientos de muchísimas reflexiones para Ayrton Senna a lo largo de esas horas pasará revista eso es lo que cuenta el autor metiéndose un poco en la cabeza de Ayrton Senna en esas últimas horas eso es lo que cuenta Giorgio Tarrucci un periodista milanés pasará revista digo a su vida a su vida deportiva tumultuosa a esas rivalidades tremendas que vivió con Alain Prost o con Michael Schumacher un joven Michael Schumacher que recién emergía en el gran circo de la Fórmula 1 y que se estaba convirtiendo en uno de sus grandes rivales aquella temporada no le iba bien además a Ayrton Senna visto en perspectiva todo parecían negros augurios en la carrera del piloto brasileño ¿qué hace el autor? ¿qué hace como decía más complicada? la de Ayrton Senna lo que él pensaba con certeza en algunos casos porque se sabe que había cosas que le estaban preocupando muchísimo en aquellas últimas fechas y luego elucubrando y yendo por un camino de dónde podía ir la mente de Ayrton aquella noche entonces Sarrucci reconstruye en clave psicoanalítica esa complejidad de la mente de Ayrton Senna del piloto por esas rivalidades de las que hablábamos por ese carácter volcánico explosivo que tenía en un circuito y también del hombre ese hombre lleno de dudas ese hombre que había tenido un primer fracaso un desengaño amoroso que le había convertido muy desconfiado y a esa desconfianza se le une esa noticia de su hermano con su novia a la que adora y la que le da cierta paz digamos que protagonizando una conversación que desde luego no le gustó esos rumores también con los que tuvo que lidiar en algún momento de su carrera de homosexualidad sobre todo en Brasil en algún momento se habló de ello bueno pues de la persona de Ayrton Senna persona y de sus dudas en las horas previas a ese gran premio de San Marino donde finalmente en la vuelta 7 encontraría la muerte es de lo que nos habla Terrucci el autor de este libro de la última noche de Ayrton Senna que en España ha puesto en circulación contraeditorial hay que decir que el libro tuvo en el año 2014 y 2015 en su edición en Brasil en Italia una acogida excepcional recogió bastantes premios hasta ahora había permanecido inédito en España y contra viene a paliar este hueco en un mundo que la verdad no tiene demasiado ecoditorial el de la Fórmula 1 el de las biografías de los grandes pilotos y no hablamos de una biografía al uso hablamos de esa radiografía de las últimas horas de Ayrton Senna pero me parece una obra más que interesante para retratar a un hombre que recordemos murió en abril de 1994 a donde nos lleva esta acción pero es que en verano cuando la selección brasileña de fútbol ganó el título lo primero que hizo es salir con una foto de Ayrton Senna o sea la conmoción que la muerte de Ayrton Senna creó no solo en el mundo del automovilismo sino en todo Brasil fue excepcional pues que bien que interesante esta obra que va ahí a medio camino entre la ficción y la realidad gracias Ferchu a ti Rafa 10 y 56 vamos a hacer una pequeña pausa noticias de las 11 vamos a saber lo que está pasando en el congreso con ese apoyo de ciudadanos a los presupuestos de este año y después una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros en dos teléfonos a los que pueden llamar si lo desean el 91 535 1614 ese es el teléfono que tiene que apuntar 91535 1614 son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias muy buenos días estamos pendientes este lunes de la comparecencia ante el juez de Carles Puigdemont detenido ayer ya saben en Alemania ante el juez este primer trámite será relativo a cuestiones de identificación entre otros asuntos será después la audiencia territorial de Schleswig-Holstein la que tenga que decidir si Puigdemont tiene que entrar en prisión para su posterior extradición a España aquí en Radio Inter el abogado de Vox Javier Ortega se ha referido al éxito que supone la detención de Puigdemont y a quien se puede apuntar el mérito que supone para la causa constitucional la medalla hay que ponérsela a un juez de instrucción valiente en Barcelona en el juzgado de instrucción número 13 la medalla hay que poner y muchas una vez más a nuestra policía y nuestra Guardia Civil por una extraordinaria instrucción investigación miles y miles de horas de grabaciones miles y miles de horas y folios y folios de informes sin los cuales no haríamos nada hay que ponérsela al juez instructor del Tribunal Supremo a la sala de apelaciones hay que poner a todos ellos medallas a pesar de que esa detención era muy buscada en Radio Nacional la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas asegurado que no se puede estar contento por la situación que vive Cataluña es imposible cualquiera que quiera un poco a Cataluña o por supuesto cualquiera que viva aquí pues es imposible estar contento con la situación social que estos señores irresponsables han generado y bueno con la irresponsabilidad que además sigue manteniendo el propio presidente del Parlamento y los propios políticos catalanes y el secretario del Tesoro ya en el exterior el secretario del Tesoro de Estados Unidos antes queríamos darles un apunte de última hora que se nos pasaba y es que está compareciendo en el Congreso de los Diputados el líder de Ciudadanos Albert Rivera entre otras cuestiones acaba de anunciar es lo más relevante un acuerdo con el gobierno para dar su apoyo a las cuentas públicas de 2018 Hay un cumplimiento de las exigencias de Ciudadanos que les explicaré a continuación hay una ejecución del 17 donde se incorpora el complemento salarial también en la ley de acompañamiento del 18 y hay un pacto anticorrupción que no se estaba cumpliendo y que con esa marcha y esa esa marcha la senadora Barreiro se cumple Ahora sí tenemos que vinernos al exterior tenemos que marcharnos al exterior donde el secretario del Tesoro estadounidense Stephen Mnishing está convencido de que el presidente Donald Trump no tiene ningún miedo a una posible guerra comercial con China después de la entrada en vigor ya saben de los pelémicos aranceles a la importación de acero y aluminio a Estados Unidos Entonces como dijo el presidente Trump no tenemos una guerra comercial pero ese no es nuestro objetivo y he tenido conversaciones muy productivas dice Mnishing y continuamos teniendo una discusión la otra noche creo que estamos trabajando en una vía para ver si podemos llegar a un acuerdo sobre qué es comercio justo para que ellos abran sus mercados reduzcan sus aranceles y detengan la transferencia de tecnología forzada estas son todas las cosas que queremos hacer dice el secretario pero en una negociación hay que estar preparado para tomar medidas y eso es lo que el presidente Trump está haciendo La información de los mercados en tiempo real Se va hacia el equilibrio la bolsa española casi plano el selectivo antes tenía avances ahora apenas sube cinco centésimas y se coloca en 9.397 puntos vemos también subidas moderadas en el resto de plazas europeas en el caso del CAC avances del 0.18% hasta 5.104 puntos en 11.932 se coloca el DAX alemán gana un 0.39% un 0.20 avanza el Eurostock se coloca en 3.304 puntos y se sitúa en 6.940 puntos el FUJI en la City londinense arriba un 0.27% en las divisas un euro se cambia por 1.2395 dólares una moneda única hace lo propio por 130 con 10 yenes y si nos fijamos en las materias primas vemos la tendencia contraria vemos los recortes mandando los números rojos abajo un 0.18% el barril de Brent el de referencia en Europa se coloca en 70 con 31 dólares también caídas algo más intensas para la otra referencia internacional el barril de West Texas casi cae medio punto porcentual 0.49 abajo está en 65 con 56 dólares les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad la cifra de muertos a causa de ese incendio registrado ayer en un centro comercial en Kemerovo en Siberia en Rusia asciende a 53 según recoge la agencia de noticias Sputnik el ministro de emergencia ruso Vladimir Pushkov ha confirmado la cifra de víctimas mortales y ha señalado que 16 personas continúan desaparecidas por lo que el balance de muertos podría seguir incrementándose hasta aquí las noticias si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com